Soy Enrique de Fusión Tutoriales, este es el primer hangout con ilustradores, que se llama Hablemos con ilustradores, ilustradores plenamente nacionales, son salvadoreños 100%, así que vamos, bienvenidos a este gran programa, esperábamos contar con su interacción a través de las redes sociales, nos están viendo desde la página web www.fusiontutoriales.com o en el caso del canal de YouTube también, ahí pueden realizar sus preguntas, pueden contactarnos con preguntas a través de Twitter, arroba Fusión Tutorial y también con el hashtag Fusión to Like. Vamos a arrancar presentando a algunos de nuestros invitados, pero antes es importante mencionar lo que serían algunos de los aliados que tenemos para este gran evento. Gracias a diseñadores gráficos El Salvador, una comunidad que nace con el fin de brindar un espacio a todas aquellas personas amantes del diseño gráfico que se dedican a esta profesión, que la estudien o la lleven a cabo por mera pasión. Ese espacio busca llevar contenido de interés y promover el talento local de una manera relajada y amigable a través de diferentes medios de la web como lo son Facebook, Twitter, un blog, lo que sería Zoom, Diseñadores.com, DiseñadoresSB.com y también gracias a la revista Creatium, que es una plataforma digital de difusión del diseño y las artes plásticas basada en un formato de revista e paper totalmente gratuita, la revista oficial de este gran evento. Vamos a iniciar con lo que serían nuestros invitados. Vamos a dejar que se presente, en este caso tenemos a Don Mundo. Saludos. Hola. También tenemos a Fátima, Fátima Anaya. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Franco Dalí. Hola, salud. También tenemos a Grisandu. Hola, hola. Y también tenemos a José Zuleta. Hola, chicos. Vamos a arrancar con una serie de preguntas para que ustedes vayan entrando en ambiente de lo que se trata todo esto. Vamos a decirle primero qué es la ilustración, primero con Mundo y también nos va a mostrar parte de una ilustración que ahorita está revisando. Hola. Bueno, primeramente, ¿qué tal? Y gracias por tomarse el tiempo de irnos a hablar aquí sobre los temas que vamos a ventilar hoy. Bueno, para presentarme un poquito más amplio, yo me desenvuelvo en la parte de ilustración, de animación y de caricaturas para un periódico digital, ¿verdad? Bueno, ahorita, bueno, yo trabajo más que todo en SAI, la mayoría del proceso y algunas cosas en Photoshop. Bueno, relativamente recientemente dentro de SAI, ¿verdad? una parte de ilustración. Ahorita estoy coloreando algo que había hecho en SAI hace un par de días. Bueno, ahí pueden ver, es una parodia de la película esta de Pacific Rim. Es un pollo robot gigante. Quiero ver. Bueno, eso ya lo tengo dibujado y lo que me gusta de SAI es la variedad de brochas que tiene. No es tan versátil como el Photoshop a nivel de brochas, pero la dinámica que tienen las brochas, más que todo en la de acuarela, a mí me gusta. Entonces, me gusta usar bastante este programa. No sé qué más. Si tienen alguna pregunta con respecto al proceso. ¿Cómo se llama? Yo me he fijado que tu proceso de líneas es bien limpio, a pesar de que lo haces en SAI, porque SAI a veces tiene problemas de que vos tiras una línea y que sale algo rara, ¿verdad? Bastante. ¿Cómo le haces para evitar que la línea te siga así de rara? Quede más limpia. Ajá. Fíjate que, bueno, yo tengo relativamente bastante usando el programa este. Entonces, bueno, más que todo la interacción con la Wacom y todo eso, ¿verdad? Entonces, digamos, obviamente la práctica es la que te va ayudando a ir dominando estas cosas. Yo lo que hago es que, bueno, con el tiempo me ha ido costando irle agarrando la onda con la Wacom. Yo trabajo con una tableta Wacom, una Intus. Básicamente lo que hago es que si de repente tiro un trazo y tengo un tramo de la línea que no me gusta, yo lo voy borrando, ¿verdad? Lo voy modificando. Lo chico que tiene el SAI que también me llega es que aparte de tener las líneas, los layers así bitmap, como le llaman, ¿verdad? Donde vos puedes hacer la línea y es fiel como vos lo haces, como vos tiras el trazo, también tenés los otros layers que son de vector, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un trazo bien amplio, que normalmente la mayoría tenemos problemas en eso cuando trabajamos en una tablet, en la que no se ve directamente en la tablet, sino que en la pantalla, los trazos largos son los que dan problema. Entonces, con el layer de vector se solventa eso. Entonces, yo creo un layer de vector, creo una línea y ahí yo le voy dando la forma, ¿verdad? Bueno, como los que manejan vectores sabrán, la ventaja del vector es que es 100% editable, ¿verdad? Entonces, aunque yo lo... de repente me ha salido el... yo necesito una línea que sea limpia, yo lo único que hago es ajustarla, ¿verdad? Tengo control así del grosor y todo eso. Aparte de eso, aparte de eso, digamos, cuando los hago a mano, cuando los hago a mano también trato de ser limpio en el trazo por... bueno, más que todo porque yo me crié dibujando con lapicero, ¿verdad? Entonces, es como que la práctica de usar, de dibujar con lapicero y no tener margen para equivocarte, eso te va ayudando a ejercitar tu trazo, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué pintabas con lapicero? ¿Cómo? ¿Por qué con lapicero? Ah, porque es que, bueno, yo... como te dijera, yo soy... tengo cosas así... soy un poco extremista, ¿verdad? Porque cuando es de trabajar, de clavarme, yo me clavo, pero en general yo soy... yo soy bastante Teragam, ¿verdad? Entonces... entonces yo dibujaba con lapicero, bueno, y todavía dibujo cuando dibujo a mano o dibujo con lapicero porque a mí no me gusta eso de que tenés el lápiz y se te va la punta y tenés que volverle a sacar punta o tenés un portamina universal y tenés que sacarle filo y... bueno, y no me gustaba el portamina porque yo tengo la mano pesada, entonces... se me... antes se me quebraban bien seguido los... los... las puntas. Entonces... preferí el... el... el lapicero porque es de combate, le hace fuerza y difícilmente se te arruina, ¿verdad? El... el problema con eso es que o... o te sale o te sale, ¿verdad? Entonces... ahí fue donde yo fui agarrándole un poco más al... al trazo y... y de un solo como que fui... me fue ayudando a... a asegurar un poco más el trazo. No quiere decir que no me equivoque, ¿verdad? Pero... pero se reduce bastante el margen cuando... cuando es así, ¿verdad? Te genera más confianza. Se hace que tengas más confianza. Cabal. Sí, porque mucha gente... yo siento que mucha gente cree que por el hecho de estar dibujando digitalmente uno puede corregir errores y cosas así, pero... yo siento que... que no... no... no aplica mucho, pues, porque sí puedes corregir ciertas cosas, pero... si... si estás corrigiendo cada rato nunca vas a terminar también. Tienes que tener esa confianza. Sí, cabal. Cabal. De hecho... bueno, eh... equivocarte... bueno, creo que ya han oído eso, ¿verdad? Lo... 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 lo que te ayuda a crecer es que te equivoques, pues. Ajá. Y a veces hay unos errores que se ven bien chivos. Sí, cabal. 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 Entonces... obviamente hay cosas con lo digital que no se pueden recrear del todo cuando lo haces manual y al revés, ¿verdad? Ajá. El control Z. Ajá. Ah, sí. Eso ya me ha pasado a mí de que estoy dibujando algo a mano y como que se me cruzan los cables y... y mi mano anda buscando el control Z. Ajá. Vos sí lo has de tener, Mundo. ¿Ah? Ajá. Vos sí lo has de tener. Ajá. Mundo. Hola. Por acá nos hacen una... una pregunta. Ajá. Raqueón 01, a través de YouTube, ¿cuántas horas te llevas para hacer tu arte? Pues depende, depende... bueno, me refiero a eso porque, eh... por cuestiones del trabajo, bueno, las exigencias del medio, al menos donde yo me muevo, eh... me toca, eh... me ha tocado, eh... poder manejarme en varios estilos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estilo, ya sea del dibujo, del pintado y todo eso, eso... eso tiene mucho que ver de cuánto te vas a tardar en qué, ¿verdad? O sea, va, por decir algo, una caricatura que hago para el... para el periódico digital este en el que trabajo el blog, eh... depende, digamos, por ejemplo, si hago una caricatura donde salgan tres personajes, eh... me la puedo echar en cuatro horas, digamos. Eh... digamos que tengo ya el... la idea, hago el boceto y me pongo a entintarlo y a ponerle volumen, podría andar entre cuatro horas por ahí. Eh... de ahí ya, por ejemplo, eh... he hecho otras cosas que... eh... bueno, hice unas portadas que son para un... para unos libros de texto que son para niños, eh... para escuelas, eh... cristianas, eh... ya se los voy a enseñar. Ese... ese libro... esos libros... eh... hice las portadas... y... y eran bastante trabajadas, ¿verdad?, porque tenían... eh... tenían personajes, tenían fondos y toda la cosa. Eh... bueno, les voy a enseñar el que tengo a la mano. Vale. Mientras Mundo nos muestra ahorita... Aquí está. ... la parte de lo que tiene, bueno, les vamos a hacer la invitación a que hagan sus preguntas a través de las redes sociales, en el caso de Fusión Tutoriales, nos pueden tuitear, arroba Fusión Tutorial, los que nos están viendo desde la página web, y también utilizando el hashtag FusiónTolive, Fusión, el número dos, like. Cualquier consulta la pueden hacer a través de sus medios e inmediatamente estaremos... eh... revisando sus preguntas acá para que los invitados puedan responderlas. Adelante, Mundo. Bueno, eh... como les comentaba, eh... depende del estilo y de qué es lo que estés haciendo, así me tardo, ¿verdad? Por ejemplo, esta que les estoy enseñando era por... era una portada para un libro de texto. Para colegios cristianos. Y aquí, como pueden ver, digamos, hay un... hay varios personajes, hay un... hay un escenario, ¿verdad? Este... bueno, los... los... hay un caminito, hay... hay... hay vegetación y todo eso. Esta en particular me tomó dos días, estamos hablando que me habré echado unas ocho horas en cada día, quizás unas dieciséis horas en total. Entonces... Mundo... Ajá. Aprovechando que estás hablando de eso, del tiempo y de todo eso, ¿cómo cobras vos tu tiempo? O sea, en... en... porque esa es una pregunta que me hacen bien recurrente a mí también, ¿cómo cobro una ilustración? Y yo siempre les respondo que me hace tiempo, ¿verdad? Pero, tomando ahorita que estás hablando de eso, ¿cómo también vos tomás tu tiempo para cobrar? Pues, eh... bueno, eh... el... el... el tema es bien complejo porque, eh... bueno, para empezar uno tiene que ubicarse a dónde está, ¿verdad? Entonces, a veces uno... uno conoce gente que está en otro país y te vienen a decir, no hombre, si eso es caro y que no sé qué, ¿verdad? Pero hay que recordar que estamos en El Salvador y que los presupuestos no son los mismos que un país, eh... por ejemplo, como Estados Unidos, ¿verdad? Digamos, yo he logrado... yo he logrado cobrar ilustraciones relativamente sencillas para Estados Unidos a 300 dólares, por decirte algo. Yo he logrado ilustraciones relativamente sencillas, entonces... y una ilustración de ese tipo no me la van a pagar acá a eso, difícilmente. Entonces, eh... creo que ese es el primero... lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que estamos en El Salvador o donde sea el país que estás, tenés que... tenés que... tenés que sondear un poco de... eh... hablando con los... con los demás amigos y colegas que están en el medio, más o menos por dónde anda, eh... lo otro es que también uno tiene que ubicarse, eh... de que si estás comenzando en el medio, eh... o si ya tenés tiempo en el medio, o si ya sos una persona reconocida, porque eso es bien importante y eso es en cualquier rubro, ¿verdad? Eh... alguien que sea reconocido va a ser mejor pagado que alguien que sea desconocido, ¿verdad? O que esté comenzando. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Eh... lo otro es que la fórmula que yo le doy a la maraca me pregunta es, por ejemplo, me dicen... eh... ¿cuánto se cobra? El problema es que uno no puede decir una cifra exacta por... por los... por los parámetros que les he dicho... les he dicho anteriormente. Entonces, una buena forma es decir, por ejemplo, uno dice, va... eh... ¿cómo me... qué... cuánto... qué cantidad me siento cómodo de ganar en un día, ¿verdad? Entonces, uno dice, tanto. A mí me gustaría... para mí sería justo... eh... recibir tanto de dinero en un día, ¿va? Entonces, te encargan algo, ¿cuánto te va a tomar? Y vos decís, ah, esto me puede tomar tres días trabajando tiempo completo. Entonces, a partir de la cantidad que vos decís que te parece justo de tu tiempo, usarlo en, por ejemplo, ocho horas, que son como la media laboral, ¿verdad? Entonces, haces la multiplicación por tres y por ahí te sale. Entonces, eso es bien relativo y... y creo que la fórmula funciona por lo anterior que les decía, ¿verdad? O sea, alguien puede decir, ah, yo me siento bien ganando 20 dólares diarios. Va, en tres días son 60 dólares. Para alguien que esté ya bastante tiempo en el medio puede que sea poco, pero para alguien que esté comenzando, que venga alguien y pague por tu trabajo, y que sea... y que anteriormente nadie haya pagado por tu trabajo, ese es un gran avance, ¿verdad? O sea, ya el hecho de que alguien te pague por lo que haces, ya es un gran avance. Entonces, no es de tirarse de un solo, sino que ir poco a poco, ¿verdad? Sí. Mundo, acá nos hacen preguntas a través de Twitter. Sí. Arroba, bueno, Fer Ventura nos dice, si haces primero la línea negra, linear, ¿cómo haces luego para pintar el dibujo sin que la línea negra estorbe? Ah, bueno, en el caso de las ilustraciones que tiene en línea, bueno, porque a nivel digital hay varias técnicas y hay varios renders, como le llaman, ¿verdad? Que normalmente la gente relaciona el término render con algo 3D o con video, pero en realidad render tiene que ver como el look final, o sea, el acabado final que tiene una ilustración, por decirles algo. Entonces, en el caso de los dibujos con línea, es un tipo de render, ¿verdad? En ese caso, yo lo que hago, se los voy a enseñar aquí, aquí está la ventana de SAID. Aquí tengo yo un documento en blanco, ¿verdad? Si ven el panel aquí donde tengo el puntero, no hay nada, entonces creo otro layer y aquí voy a hacer la línea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo un personaje acá, yo creo el personaje y digamos que ya hice el boceto y todo, y esta es la línea final, ¿verdad? Entonces, yo voy a trabajar con esta línea. Entonces, ya respondiendo específicamente lo que la pregunta, entonces lo que yo hago es que, si se fijaron, yo creé otro layer, independientemente de dónde lo cree uno, por ejemplo, me salió acá. Entonces, yo me llevo este layer y lo pongo entre el fondo y el layer donde está la línea del personaje, del dibujo, ¿verdad? Entonces, yo voy a pintar en el layer que está debajo de la línea. La línea va a estar arriba, al menos en este render que yo quiero que se vea la línea del dibujo, entonces voy a poner el color abajo, ¿verdad? Entonces, ahora yo selecciono el color, bueno, hay gente que le gusta usar la herramienta del baldecito para llenar espacios. En este caso, digamos, yo voy a hacer a pulso, digamos, el relleno. Entonces, si se fijan, como el layer de la línea está arriba, que es este, entonces yo puedo pintar sobre la línea y no pasa nada, porque es como que estás con unos acetatos, ¿verdad? Y arriba tenés el layer de la línea y así se va trabajando. También nos hace, nos llega otra pregunta por guía de diseñadores gráficos El Salvador, uno de nuestros aliados. Dice, tengo una pregunta para Mundo, dice, a la hora de crear tus ilustraciones o caricaturas, bocetas, ¿preparas algo o anticipadamente o en tu lienzo vos creas en el momento la idea que tenés en tu cabeza? Entonces, bueno, ahí volvemos otra vez al tema de depende qué es lo que esté haciendo y para qué vaya, ¿verdad? Ya me ha pasado de que, bueno, yo tengo un cuaderno donde yo hago bocetitos y cosas así, entonces si ando en la libreta y de repente se me ocurre dibujar algo, yo lo dibujo en la libreta y puede que un día yo quiera pintar algo en mi libreta, entonces lo agarro de ahí, lo escaneo y ahí está, ¿verdad? Ya a nivel, cuando es digital, depende, depende para qué vaya. Por ejemplo, cuando es para el periódico una caricatura, yo lo que hago es que envío un boceto, ¿verdad? De la caricatura. Entonces, les voy a mostrar algún boceto, quiero ver. Aquí tengo el boceto de una de las caricaturas. Entonces, la idea es que el director del periódico vea qué es lo que, cuál es la idea que quiero, que se propone, ¿verdad? Entonces, si se me aprueba, si no hay cambios, entonces sobre esto yo trabajo, ¿verdad? Lo repinto ya con una línea más limpia y todo eso. Otras veces sucede que si es para algo mío, dependiendo si es una cuestión, digamos que es una pose rebuscada, entonces probablemente yo haga un boceto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo como un personaje que va a dar un golpe, digamos. Entonces, aquí yo ya estoy definiendo cómo van las, cómo van a irlos, la posición, ¿verdad? Si se fijan, aquí tengo como el, aquí tengo como el puño y todo. En esta área tengo el puño que está más próximo a la cámara. Entonces, así rápidamente yo ya defino más o menos cómo va a ir la pose, ¿verdad? Puede que en el camino, la mayoría de veces en el camino, yo voy corrigiendo cosas, entonces no es como que me apegue por completo al boceto. Pero, básicamente así va, así iría el proceso. Menos el que yo uso. Ahorita vamos a pasar con Fátima. Fátima, ¿estás preparada? Hola, sí, permítanme. Es que tuve un pequeño problema. Bueno, son problemas técnicos que surgen. Antes de, mientras Fátima se prepara con su demostración, gracias mundo, ya vamos a continuar, hay que darle paso a los demás invitados. Siempre vamos a leer todas sus preguntas, síganlas haciendo. Tenemos a Fátima, ella nos va a dar unas pequeñas demostraciones de su trabajo. Y un saludo a Tripo de Estudio, hay gente que nos está viendo desde fuera del país, así que un saludo a los hermanos centroamericanos. Actualmente tenemos a 72 espectadores, es bastante grande. Gracias por estarnos viendo, así que ahorita los dejamos con Fátima, donde nos explicará un poco acerca de su trabajo. Ok, buenas noches a todos. Hola. Photoshop. Bueno, aquí les estoy enseñando una, la pueden ver. Ah, sí. Sí, estamos viendo nuestras pantallas. Es que creo que tengo, uy, toda la pantalla. Vaya. Ya pueden ver el Photoshop. Sí, 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 hoy sí. Sí. Bueno. Entonces, les estoy enseñando una de las ilustraciones que hice hasta, quizás hace un par de semanas, ¿verdad? Entonces, eh, quiero ver. Yo ocupo un montón de layers, así un montón de capas, así que si veo un gran desorden me van a disculpar. Primero, yo hago el boceto a mano, que es básicamente ese que están viendo aquí. Como lo tengo escáner, entonces yo solo le tomo una fotografía y lo paso a la computadora. En mi caso, yo, si se han dado cuenta, en mis ilustraciones casi no utilizo línea, así que lo que hago es que vuelvo a repintarla. Yo sé que es un poco como lento, pero bueno, repinto otra vez y me queda en línea, ¿verdad? Ya, ya, como hacer otro boceto digital y eventualmente le voy poniendo las capas que ven aquí. Voy arreglando unas cosas con el fondo, la luz, incluso yo utilizo también los modos de fusión, que son las capas esas que trae, que, bueno, este pequeño, esas opciones que tienen aquí en Photoshop. Porque usualmente a mí no me gusta que queden como, no sé, cierto color. Me gusta jugar bastante con eso. Si tienen alguna pregunta, lo que yo... Sí, hay preguntas. Ya te digo cuáles son. Ya te digo, hay bastantes ahorita en YouTube. Nos saluda a Trípode. ¿Cómo, vaya acá, cómo separas los trabajos entre lo que te gusta y lo que haces por el compromiso del trabajo? O sea, la pasión, me imagino, y el trabajo, ¿cómo lo separas? Esa es la pregunta que nos hacen acá. Uy, bueno. Creo que sí no hay mucha diferencia. A veces sí hay como, no sé cómo explicarlo. A veces me toca hacer cosas que no me gustan, pero igual, o sea, no sé cómo explicarlo, me gusta. O sea, porque me gusta ilustrar, pero quizás no me gusta la temática que estoy haciendo. Sin embargo, por eso no quiere decir que voy a aprender, ¿verdad? Entonces, lo que me emociona, sobre todo sobre hacer trabajos que no me gustan, es que yo aprendo bastante. Porque no todo, quizás no todo en la vida es algo que nos gusta, ¿verdad? Pero en sí, la mayor parte del tiempo sí me gustan las ilustraciones o las cosas que me piden los clientes. Sí, sí. Otra pregunta, ya te la digo. Yo tengo una pregunta. Ese me acuerdo que vos contaste que había tenido bastantes compartidos en Tumblr, ¿verdad? Sí, de hecho, llegó como a los 1500. Ajá, entonces, digamos, la pregunta es esta. Digamos, yo me he fijado bastante que en las redes sociales la gente le gusta un montón los fanarts, ¿verdad? Sí, fíjate que yo me, al menos un consejo que me dio alguien un poco famoso, digamos así, es que los fanarts son buenos para darse a conocer, pero no vas a pasar todo el tiempo haciendo fanarts. Sin embargo, si vos querés llegar a conocerte y tener, digamos, clientes afuera, me recomendaba que hiciera como fanarts, ¿verdad? Sí, pero también a mi propio estilo, no solo, digamos, que veo un Spider-Man y, o sea, casi que calco, ¿verdad? El personaje. Ajá. Sí, o sea, básicamente, sí son buenos, pero a la vez, pero a la vez creo que no, o sea, no sé, es bien complicado ese tema. Ok. Bueno, les voy a enseñar uno que estaba haciendo así mientras hablaban. Bueno, en sí, este, no lo he terminado. Solo estaba así como haciéndolo a la carrera. Ayer lo estaba dibujando a mano, quiero ver las líneas. Estas son las líneas. Como les explicaba yo la mayor parte del tiempo, todas las líneas. Y yo ocupo bastante las máscaras de recorte. Entonces, coaceto otra vez en la computadora. Quizás, ya me han dicho que es como bien largo el proceso, pero, no sé, ya me acostumbré. Si ustedes se ven, Patima utiliza más que todo para ilustrar Photoshop, ¿es cierto así o no, Patima? Sí. Antes utilizaba ilustrador y Photoshop, pero creo que aprendí, bueno, es que antes a mí, por ejemplo, voy a enseñar. A mí me costaba hacer las formas de las caras y de los cuerpos, por ejemplo, aquí, que quedara bien así. O sea, me temblaba el pulso, ¿verdad? Entonces, para que quedara bien, yo lo vectorizaba y luego lo pasaba a Photoshop. Sin embargo, creo que practicar todos los días me ha hecho mejorar bastante el pulso. Por acá, pregunta, es una pregunta para Mundo, más que todo, porque lo que ponen hasta no, una pregunta para Mundo. Dice que tú llegaste a trabajar para Udo, no sé muy bien a qué se apetece. Ah, bueno, ahí está como confuso lo que sucede ahí. Lo que pasa es que yo tuve la fortuna de quedar en un libro de estos donde hacen, donde convocan gente para, que es algún libro temático sobre algún juego, digamos, de Capcom, que antes hacía bastante seguido Udo. Yo creé en uno del libro de tributo de Darkstalkers. Entonces, creo que dos años después hicieron un tributo para Mega Man. Entonces, yo envié mi dibujo también y el que yo envié, bueno, como la historia de Mega Man, básicamente es como que fuera, bueno, el mismo creador de Mega Man ha dicho que se basó en Pinocho para crear a Mega Man. Entonces, yo hice como un crossover de Pinocho con Mega Man y resultó que no quedé. Entonces, bueno, cuando salieron los resultados me di cuenta que no quedé y yo lo puse en mi Debian Art. Y tengo un par de cheros que trabajan ahí en Udo. Este, entre ellos hay uno que se llama Chamba, que es bastante reconocido. Entonces, vino Chamba y me respondió ahí el dibujo y medio me comentó qué es lo que había pasado. Entonces, resultó de que como tenía una temática de Pinocho, a los de Udo les había gustado y ellos lo habían escogido, pero la última palabra la tenía Capcom. Entonces, Capcom tenía miedo de que Disney los demandara. A los de Udo les resultó extraño y a mí también porque Disney no es dueño de Pinocho, ¿verdad? Y no hacía referencia a ningún personaje de Pinocho, de Disney. Y resultó que el editor de los libros estos de Udo me escribió y me dijo que si en compensación les podía colaborar con otro libro, pero era solo para los que trabajaban con Udo. Entonces, les hice ahí una ilustración que era de Street Fighter y eso fue lo que sucedió. O sea, en realidad nunca he trabajado contratado con ellos. Ok, acá continúan las preguntas. En YouTube, por ejemplo, tenemos la pregunta de René Esquivel. Dice, quiero saber cómo fueron sus inicios, qué dificultades tuvieron o siguen teniendo para Fátima. Ok, bueno, mis inicios. Cuando estaba pequeña, bueno, creo que todos empezamos con eso, cuando estábamos pequeños. Entonces, yo quería ser escritora. No sé por qué tenía como esa idea en mi mente de escribir, pero por cuestiones de la vida realmente se me daba mucho mejor dibujar. Entonces, yo dibujaba y dibujaba solo por puro vacil, ¿verdad? Pero hasta entrar a la universidad fue que ya más o menos, bueno, me enteré de que uno podía hacer carrera con esto. Y creo que mis dificultades, sobre todo la anatomía, que es tan compleja, es complicado, ¿verdad? Yo creo que manejarla completamente al 100%, quizás hay unas dos o tres personas a nivel mundial, ¿verdad? Pero sí, yo veo a ilustradores aquí que juega, la manejan también, por ejemplo, Mundo, Iván. Y entonces yo veo eso, entonces me pongo a practicarlo, ¿verdad? Porque ya que es mi talón de aquí, al igual que hacer fondos, que es algo que ha ido mejorando un poco más. Y yo tengo una pregunta. Y en el ámbito familiar, ¿nunca tuviste problema con esto del dibujo? Fíjate que, solo cuando manchaba las paredes. Pero nunca te dijeron, no, mira, estás perdiendo tu tiempo, que es como lo que uno más escucha en nuestros países, ¿verdad? Bueno, mi papá una vez me dijo eso, pero mi mamá, de hecho, mi mamá siempre me apoyó, ¿verdad? Ella me decía, bueno, si vos consideras que eso te gusta y eso quieres hacer todos los días, pues, está bien, ¿verdad? Pero en lo general, nunca nadie me dijo, no, no lo hagas. Entonces, más que todo, creo que fue a nivel de profesores en el colegio que me dijeron eso, como que yo me iba a morir de hambre, que no sé qué, ¿verdad? Pero hasta el momento no me he muerto de hambre. Ya, no sé qué más. Mira, Fátima. Fátima. Nunca escribiste un cuento o algo así. Sí, fíjate que sí escribí varios. Tenía, de hecho, mi mamá guardó un cuaderno con un cuento y que era, que fue como mi primera ilustración, ¿verdad? Como mi primer intento de cortada. Y fue, era espantosa. Pero, me fue a ver, encantado. Fíjate que yo me he fijado de tus dibujos, Fátima, que cuando haces cosas más grandes, o sea, cuando lo llevas a otro nivel, más que a rostro o a personajes, me he fijado que tiene una narrativa bien bonita. Yo creo que quizás ha de ser parte de eso de que te gusta escribir. ¿Vos cómo lo sentís? Sí, yo, es que fíjate que más o menos por ese rumbo va, porque incluso yo a veces escribo, pero como vos sabés que para escribir vos tenés que tener cierta educación en cuanto a ortografía. Bueno, no es que mi ortografía sea mala, ¿verdad? Sino que todas esas reglas, toda la RAI, todas las... Redacción y todo eso. Redacción, exacto. Entonces, no es que yo sea así como súper pro para un premio Nobel, ¿verdad? Entonces, mejor me he quedado como... Sí, entonces me he quedado mejor como a nivel de... Nunca te has dado por ilustrar esos cuentos o por lo menos poner frases e ilustrar la idea o cosas así, que sería interesante ver cómo funcionar eso. Fíjate que ahorita estoy trabajando en un portafolio que es básicamente de eso, que es la continuación del trabajo que presenté en el WIP, pero que no lo tengo por ahí, pero... Entonces, básicamente estoy trabajando en eso. No lo puedo enseñar porque todo está en mi libreta de bocetos, todo está más que todo a nivel de bocetería. La única que le... Así que puedo enseñar, digamos, esto que tengo ahorita, que es el de la corra, para una fanzine que han hecho en otro país, ¿verdad? Creo que es más que todo Estados Unidos. Entonces, aquí más les... Bueno, este es lo primero que hago yo para hacer una ilustración. Aparte de bocetar, ¿verdad? Hacer thumbnails y todas esas ondas. Ya he elegido el thumbnail, hago esto, que es para mí una idea rápida de cómo va a ser la ilustración. Y de ahí, va seguido por ya ponerle como un poco de forma, de entender el personaje, de la narrativa, como vos decías, Gris. Y luego, la escala de grises, que esto es algo que yo no hacía, pero me he dado cuenta que realmente me ha ayudado bastante en la comprensión de la luz y de la sombra. Y de hecho, gracias, mundo, por los cursos, porque yo aprendí bastante con eso. Sí, podría decir, para los que no saben, ¿qué fue lo del WIP? Ya, haciendo de la música. Ah, sí, bueno, yo... Bueno, voy a hacer una pequeña publicidad, espero que no me regañen. Yo tomé un curso, un curso de los del WIP, con los de 27PM, partido por Iván Anaya, y por Mundo. Era de perspectiva, porque, como les mencionaba, mi talón de Aquiles, totalmente es la perspectiva y el diseño de fondo. Entonces, realmente me ayudó bastante el curso, haciendo publicidad como testimonial. Me ayudó bastante, y más, yo me siento mucho más confiada como para entregar una pieza así, ¿verdad?, como la que están viendo, que ya este, sigue siendo un boceto, pero en base a este boceto voy a seguir trabajando la ilustración, que es la que voy a entregar para la revista. Y una cosita más que le quiero preguntar. Yo me he fijado que tu facilidad para hablar con gente que ya está en lugares altos como gente de Pixar o gente de Disney, y cómo surgió eso de hablar con esta gente y si eso ha afectado en tu forma de moverte en las redes sociales, es porque he visto que de la gente de aquí de El Salvador, vos sos una de las que se mueve más en eso de las redes sociales internacionales, internacionalmente. Y eso, bueno, son dos preguntas, pero la cuestión es si eso ha afectado una cosa a la otra, o ha sido simbiótico, o las cosas han surgido desde ahí, desde que empezaste a hablar con esta gente. Fíjate que creo que sí, fue el año pasado que un amigo me empezó a decir que hablara, o sea, que sí, o qué, porque le comenté que mi sueño en sí era trabajar en la industria de la animación, haciendo como visual developer, que básicamente eso de contar historias, ¿verdad?, con las ilustraciones. Entonces, todo darle el look and feel a una película, a un juego, entonces, me dijo que si yo me quedaba sentada, yo no iba a hacer nada, porque las oportunidades no te llegan a vos sentada, ¿verdad? Entonces, por LinkedIn, yo sé que aquí en el país la gente considera que LinkedIn no funciona, pero créanme que sí funciona, igual que Twitter y Facebook, funciona algo más que para enterarse del tráfico, ¿verdad? Entonces, yo empecé a contactar a personas y me di, mira, realmente, a mí me dio una gran pena enseñarles mi portafolio, pero dije, bueno, no importa, o sea, al final, si me dicen una gran cosa, o sea, voy a sobrevivir, pero realmente la gente es súper amable, empezás a hacer networking con ellos, empezás a hablar con otras personas, si empezás a mostrar tu trabajo en redes sociales, la gente empieza a ver tu interés por la rama, ¿verdad? No solo yo posto por hobby, y realmente sí me ha afectado, o sea, me ha ayudado porque yo he tenido feedback, como yo te mencioné una vez, ¿verdad? Helen Chen, de Cecil Fidler, gente que realmente su feedback me ha ayudado bastante, entonces sí creo que es bueno que se quiten el miedo las personas de hablar con gente afuera porque ellos son bastante accesibles. ¿Cuáles son tus mayores referentes en la ilustración? Creo que va a sonar triado, pero Mary Blair es uno, Britney Lee, también, bueno, Steven Silver, que yo crecí básicamente viendo Imposible, realmente cuando hablé con él casi me puse a llorar, ¿verdad? Que era como uno de mis héroes de la infancia, y de ahí dejando de lado la referencia visual, a mí me gusta bastante Jane Austen, sé que son libros, sé que no tiene más referencia visual, pero me encanta como el tratamiento nostálgico que le da a las obras, entonces, más o menos, creo que eso me inspira bastante, no sé. Y tienen un aire. Sí, como a los Jane Austen. Ajá, a los Jane Austen. Fátima, ¿por acá tienes fans? Tripo de Estudios, es decirle a Fátima que tipo de estudio somos fans de su arte, con buenos trazos, colores, y te envían saludos. Muchas gracias. Gracias. Que hagan cola. Yo soy la parte número uno. Bueno, pues, Fernando Alvarenga pregunta, bueno, hay varias preguntas. hola, una pregunta para Fátima, ¿cómo es la técnica que usas para aplicar textura a tus ilustraciones? ¿Son pinceles predeterminados, imágenes o algún otro recurso? ¿Cuál es la técnica que usas para aplicar texturas? Fíjate que yo, vaya, digamos, si no tenés pinceles así como con textura, porque yo me he bajado uno, pero les recomiendo que se bajen, sin embargo, el pincel no te va a hacer la ilustración, ¿verdad? Entonces, aparte que a veces te hace un gran relajo, que es lo que pueden ver aquí, ¿verdad? Que a mí me ha hecho un gran relajo todos esos pinceles que me ha bajado. Entonces, lo que yo hago a veces es, les voy a enseñar una técnica que aprendí, como para darles ese toque granulado, me voy a filtro y en filtro le voy a estilizar, creo que era sí, en pixelizar y ahí me acuerdo si es este. Sí, exacto. Entonces, con este, de ahí juego con los modos de fusión otra vez. Y ahí también le voy creando la textura, así. Digamos, no le quiero crear una textura así como solo a una parte, sino que a todo. Si le quieres crear textura a una parte, sí busco pinceles que me ayuden a eso, sin embargo, yo más que todo he aprendido a hacerlo con esa técnica. Sí. Acá hay otra pregunta de Armando Mil. Este sí se dice, son usuarios de YouTube, por cierto, los que estoy revisando ahorita. Una pregunta, ¿cuál es la parte más difícil al momento de crear las mezclas de los detalles con la base de la imagen? La parte más difícil. Creo que a veces en mi caso es que a veces yo le utilizo color y luego lo estoy cambiando. No sé, a veces, por ejemplo, este que era como un boceto sencillo, ha cambiado como mil veces el color de la piel de la chera, no sé, yo realmente a veces lo veo bien y digo, no me gusta, entonces lo borro. Creo que es como una mala maña que tengo yo, cuando me gusta algo lo borro. No trato como de rescatarlo, sino que lo borro y lo vuelvo a empezar. Creo que la parte más difícil es a veces elegir cabal el color que yo quiero que transmita la sensación, ¿verdad? Acá, bueno, Seth me está escribiendo, él es de Sinimigores Gráficos de Salvador y me dice que está recibiendo muchas preguntas. Preguntaba de la duración, no sabemos, no queremos hacer tan corto esto, pero hay muchísimas preguntas que nos están haciendo, así que estamos tratando de dar respuestas a las que podemos, así que una disculpa, tratamos de irlas revisando una por una. Vamos a ver por acá. Acá dice, Black Luster Soldiers, algo así dice, hola Fátima, espero leas mi pregunta, dice, en primera me identifico con vos sobre escribir y llevar la vida a esos personajes, ¿tienes un personaje que en verdad quisieras ilustrar? Un personaje que, quiero ver, hay uno en especial que jamás he ilustrado y que definitivamente quisiera ilustrar, es a Sakura Kinomoto porque realmente no sé, fue que mi infancia, ¿verdad? Entonces, nunca la he ilustrado, pero quizás para la Comic Con lo voy a hacer. Vale, ok, por acá. Vale, nos estaban preguntando dónde pueden encontrar redes sociales de los invitados, ahorita se están posteando en lo que sería en la fanpage de Fusion Tutoriales y también en el Twitter de Fusion arroba Fusion Tutorial y también nuestro amigo de diseñadores gráficos El Salvador ha estado posteando en las últimas horas todo lo relacionado a redes sociales y todos los artes que han hecho los grandes invitados que tenemos. Vamos a continuar con más preguntas. Por acá. Se actualiza tan rápido que es bien complicado revisarlo. Ah, buenísima esa pregunta. ¿Cómo luchan con aquellos que toman sus ilustraciones generalmente en Facebook y no le dan el crédito de su trabajo? Fátima. Fíjate que una vez me robaron una ilustración. Bueno, si quieres después una vez me robaron una ilustración, pero no sé si tomarlo como un halago o como no sé, la verdad es que hablé con la persona y le dije mira, yo no sé si te gusta lo que hago o qué, ¿verdad? Pero eso es mío y si lo vas a hacer por favor por lo menos compartilo y no me quites el crédito porque no es tuyo, ¿verdad? Eso es como robar y realmente bueno, creo que al final me salió más tranquila pero de ahí al menos que me hayan quitado así y hayan hecho un debiatar falso con mis ilustraciones no me he dado cuenta no sé lo demás. A mí me ha pasado bastante y bueno, más que todo a mí me ha pasado bueno, yo me he dado cuenta de una cosa digamos en los países que uno tiene el cliché que hay mayor educación de hecho parece que la realidad es así, ¿verdad? En realidad hay mayor educación la mayoría de gente que me ha pedido alguna ilustración para usarla en algo casi siempre son o de Estados Unidos o de Europa o así, ¿verdad? Y resulta que la gente que nunca me ha pedido permiso para usar cosas mías casi siempre han sido de países así de latinoamericanos más que todo aquí en el país a mí me pasó una vez que yo hice una caricatura de una familia loca que se hizo famosa aquí en El Salvador y pasó que como dos días después del bonche de ese relajo andaban rodando camisetas con mi dibujo o sea y yo solo había puesto el dibujo por joda ¿verdad? y resultó que bueno yo no estaba todavía muy informado con esto de denunciar plagio en Facebook entonces yo le puse ahí a la página esta que porque se habían robado mi dibujo ¿verdad? y salieron como tres personas así de distintas páginas que me habían robado el dibujo uno me dio risa porque y esto lo he oído un montón más que todo de países en Latinoamérica el comentario de es que si lo pones en internet ¿quién te manda? si internet es libre y entonces entonces lo que sucede es que está como que distorsionada el concepto de libertad en internet ¿verdad? entonces resultó que después de eso yo me puse las pilas con eso de denunciar imágenes en Facebook y otras redes y resulta bastante o sea en vez de yo en vez de decirles algo yo lo que denuncio las imágenes yo tengo un truquito para evitarme este problema bueno el truquito es como vos sabes que cuando vos subís algo a internet siempre se se le baja la calidad ¿verdad? yo siempre manejo dos calidades de en las cosas que subo entonces la calidad con la que yo subo cosas bien bien baja y eso hace gente que yo renderizo cuando cuando la gente baja la imagen y la vuelve a subir la imagen está súper reventada entonces no no queda igual eso es uno y la otra forma es como que pones la el 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 eso también ¿verdad? que podés poner la firma en un lugar donde les cueste borrarlo y siento que a veces la gente no lo hace porque porque dicen ay es que voy a joder no sé pero entonces pero digamos si la pones en un lugar donde ellos al borrarlo se ve al manchón o se ve extraño como que al integrar la firma estás quitándoles la oportunidad de hacer de robarte lo más rápido por lo menos se va a ver raro yo no yo no tengo problema cuando la la gente agarra la ilustración y la postea en su fanpage ajá pero que te respeten la firma ¿me entiendes? o sea aunque no te pongan los créditos en el link o sea lo ideal es que te pongan tus créditos así escrito y el link de tus redes ¿verdad? pero a mí no me importa cuando la Mara postea cosas y respetan tu firma pero me imagino que a ustedes les habrá pasado a mí me pasa bastante que la gente agarra cosas y se toman el tiempo y la molestia de poner el logo de su fanpage sobre mi firma o de plano volar la firma así caverní con la mente ¿verdad? así con la brocha se ve hasta la brocha por ahí ¿verdad? incluso me encontré que eso hasta como hasta como diseñador no está bien pero eso eso te beneficia a vos porque o sea la gente se echa el rollo de que no de que se lo han plagiado digamos por ejemplo lo que vos decís eso de poner la firma este como incluirla dentro de la ilustración eso es lo que yo hago bastante digamos incluso en las animaciones en los comerciales que yo hago incluso ahí pongo mi bueno tengo mi firma y tengo como una especie de símbolo entonces el símbolo yo lo pongo yo lo incluyo como parte de las ilustraciones o las animaciones seguido una última pregunta para ti Jonathan Mahano pregunta ¿qué tal ha sido tu progreso desde el principio que has comenzado a ilustrar hasta la actualidad? un montón realmente un día de eso estaba hablando con una amiga y le comentaba que como yo no crecí viendo anime verdad entonces yo tenía como esa manía de fan de anime entonces a mí me costaba un montón la anatomía masculina y un día de eso ella vio un dibujo y me dijo escucha que sí que has mejorado bastante y realmente sí he mejorado bastante incluso las personas que me conocieron cuando yo entré a la carrera me han dicho que he mejorado considerablemente y eso es por la práctica verdad que es algo que tener disciplina todos los días sentarse por lo menos unos 10-20 minutos hacer un boceto hacer gestuales a veces hacer manchones por acá también bueno dice gracias me encantaría verte en la comic-con espero algún día saber de tus personajes y gracias por inspirarme para sacar adelante mis historias que bonito estás inspirando muchas personas gracias 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 solamente son preguntas para ti no sé vamos a ver por twitter si hay más preguntas esta pregunta la han hecho bastante ¿qué hacen ustedes para mantener su fanpage y hacer que la gente no solo le dé like sino que sea activa algún tic algo que recomienden ustedes como ilustradores más que todo lo que te gusta yo siento que yo siento que a veces la gente quiere forzar los likes la gente quiere forzar las cosas a veces yo siento que si más subís cosas si más subís si mantenés tu fanpage subiendo tus trabajos y opinando de tus trabajos porque me ha pasado que a veces cuando yo pongo un trabajo y no digo nada del trabajo a la gente como que también le da igual ¿verdad? pero a veces si uno se toma el tiempo de decir ¿por qué dibujó eso? ¿por qué hizo eso? ¿qué estaba probando? o así a veces tienen mejor acogimiento que solo poner el dibujo y ya porque o sea la fanpage yo te voy a decir una cosa así bien sincera la fanpage tenés que moverlas porque es un negocio o sea Facebook no te las tiene ahí para que sean tu 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 estandarte ¿verdad? o no te las publica cuando llegas a este número de me gusta Facebook mismo limita que la gente te vea porque Facebook lo que quiere es que vos pagues pagues una campaña entonces cuando vos pagas esa campaña es que la gente tiene un montón de likes y diez mil y tres mil y cosas así pero de ahí otra cosa que te puede ayudar además de la campaña es hacer colaboraciones con otras páginas hablar con amigos pero eso de pedir rogar likes a veces a veces estigmatiza mucho porque la gente empieza a pensar de que de que no vea pero dejan ajá no necesariamente pedir likes sino que como recibir un feedback de la gente que ve la fanpage es por ejemplo una vez hice uno donde decía taggea a tu amigo que se toma fotos con lentes desnudo en el baño por ejemplo hice una ilustración la gente y estaba poniendo ahí te hablan fulano de tal y cosas así ¿verdad? entonces al menos a mí me ha servido como hacer parodia de temas que a la gente le parecen chistosos que tiene a alguien entre sus amigos que lo hace ¿verdad? ¿sabes que sirve también? sirve bastante estar subiendo información acerca de ilustradores la misma información acerca de bueno pequeños tutoriales que te ayudan a crecer bastante cabal sí lo que decía la gris también de contar historias es súper bueno porque la historia de un dibujo en sí la historia es bien propio de la humanidad entonces si vos contás una historia las personas van a sentir empatía hacia tus trabajos más que solo la gris subió eso así de la nada y solito es lo mismo que la gris suba algo solito a que cuente un poquito de lo que hizo y lo que aprendió con el trabajo lo otro que he visto yo que al menos yo he percibido que la gente responde bastante es cuando uno comparte conocimiento por ejemplo si vos decís les voy a mostrar el proceso de cómo hago tal cosa entonces o aquí les voy a enseñar como un video tutorial cómo hago esto entonces ese tipo de cosas lo aprecia la gente que vos compartas el proceso que vos llevas de algo y para que no piensen que el dibujante no es un mágico que bajarte al nivel humano que sos un egoísta que te guardas tus cosas además que aprenden a ver que primero las ilusaciones comienzan feas antes de empezar a tomar forma pregunta para todos ¿a qué edad descubrieron su estilo ilustrativo y qué le aconsejarían a cualquiera para encontrar el suyo? ¿Mundo? ¿Te quiero decir algo de eso? Bueno esa pregunta creo que es bien complicada porque en realidad no hay como que no hay como que un parámetro específico eso depende de cada quien ¿verdad? Bueno yo como como la mayoría o como muchos al menos en esta época nos vimos influenciados bastante por el anime ¿verdad? Entonces bueno yo comencé desde bien pequeño a dibujar y en realidad nunca fui consciente de decir ah voy a construir un estilo entonces de mi parte ha sido como de manera inconsciente digamos hay que tener claro que el estilo básicamente se construye de las cosas que a vos te gustan de tu entorno de tu vida diaria todo eso influye en tu estilo ¿verdad? Entonces por ejemplo si vos ves el trabajo de alguien si tenés como que bastantes referencias variadas más o menos vos podés ir adivinando de qué tipo de artistas son los que le gustan a esta persona o más o menos por ejemplo hay gente que le gusta hacer cosas más coloquiales ¿verdad? Entonces quiere decir que viene de un entorno un poco más popular o Aymara que vive en X país pero nunca toca temas de su país entonces quiere decir que no no le llama mucho la atención a ese tipo de cosas entonces a veces parecen que pequeños detalles no influyen pero básicamente todo lo que pasa en tu vida influyen en tu estilo y generalmente creo que uno sigue evolucionando ¿verdad? Y siempre hay cosas que te gustan o que vos sabes que puedes mejorar y que eso va modificando orgánicamente tu estilo Mira yo también quiero aportar un poquito ahí porque vaya por ejemplo el estilo del mundo ¿verdad? ¿Quién no lo conoce? Ajá pero si ustedes se fijan el estilo más que todo lo ve la gente la tercera gente o sea gente de afuera que ve un dibujo tuyo y ve cosas de ese dibujo también en otro y en otro y a veces vos no lo percibís y yo veo gente que se te quiebra la cabeza por años diciendo es que yo no consigo un estilo que yo no sé que es un estilo que yo no sé y entran en una gran crisis ¿verdad? y a veces el estilo no es como vos querés dibujar de verdad como te nace el alma y a la gente quiere dibujar como Bobby Chu quiere dibujar como la Lodge como no sé quién pero no saben que ese es el estilo de ellos porque así dibujan ellos naturalmente pero si vos ese cúmulo de cosas que tenés adentro lo sacás y digamos a vos solo te gustan dibujar gatos con pijamas y haces tu estilo dibujar gatos con pijamas porque es lo que a vos te gusta no tenés que andar buscando afuera lo que ya tenés dentro solo tenés que buscar y explorarte mejor a vos tus gustos para saber qué es lo que te gusta en ese grupo me decían que yo tenía que dibujar cosas oscuras y yo ah chévere y yo me fijaba que entre más oscuro dibujaba trataba de dibujar algo me salía más lindo entonces yo dije ¡hey! ¿por qué? y entonces también no sé y después dejé de pelear con mi hija y empecé a hacer lo que yo quería que eran dibujos lindos con temáticas oscuras y eso me salió mejor y ahí va mi onda mira yo creo que en sí el estilo es un reflejo de cada uno porque yo antes de conocer a Mundo yo veía sus ilustraciones y cuando lo conocí realmente yo lo veía él en sus ilustraciones y lo mismo pasa con vos lo mismo pasa con Franco con todo ¿verdad? entonces o sea te vemos ahí en las ilustraciones es quizás como una parte el estilo es una parte tuya ¿verdad? ya si querés adoptar otro estilo porque tenés un freelance y el cliente quiere un freelance con una temática oscura ni modo tenés que adoptar ese estilo ¿verdad? pero si tu estilo naturalmente te sale de así como vos te sale gris entonces todo está bien ¿verdad? no pero yo hablo aplicado a la ilustración que me gusta que a mí sinceramente si yo enseñaba mis trabajos que hago para mis clientes nada que ver con lo que hago para subir a páginas cosas muy muy disociadas sí o sea ese es tu estilo ¿verdad? y es como lo que te digo que a vos te ven así o sea vos sos ella tu estilo no sé fíjate que yo conozco un par de ilustradores que son como que la excepción pero creo que uno puede lo que puede concluir es que Cabal lo que vos decís es como que el reflejo de esa persona pero internamente ¿verdad? bueno yo conozco a Fito que por ejemplo si ustedes ven sus ilustraciones son muñequines chiquititos felices y así pero vos conoces a Fito y Fito es completamente lo contrario tanto física como de carácter ¿verdad? no digo que digamos Fito es bien serio y es poco expresivo y así pero cuando ves las ilustraciones de él son muñequitos bien felices y coloridos ¿verdad? No, o sea no digo que Cabal te ve vos ahí en el dibujo ¿verdad? No, ajá yo me refiero el carácter o sea tal vez la gente que no lo refleja tan que no se ve tan fácil que sean así tal vez el estilo que manejan es el reflejo de lo que son de manera más profunda digamos lo que no muestran a toda la gente Sí eso sí es cierto Hay más preguntas acá Luigi Blocks nos dice los admiro a todos y los sigo son buenísimos inspirar mucho y una pregunta nunca han pensado en dar un taller de color digital o de animación El mundo da cada rato Yo he dado un par nada más bueno de animación nunca he dado Sí Yo haría te dar Yo dibujo y estoy muy feliz de los resultados Alguien nacional hicimos hace tiempo uno que se llamó ¿Cómo se llamaba? ¿Intro? ¿Ah? Sí ¿Cómo era? Sí ¿Intro era? Esa era Ah, sí ¿Vale? Sí De alí un resultado adentro Y yo funcionó Yo creo que eso es una cosa importante Bueno, vamos a pasar con Franco para darle un poco nos muestra parte de su proceso Fátima Hola, buenas noches Fátima ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola? Sí, nos comentabas que te ibas a retirar Ah, sí Bueno, me voy Tengo que otra reunión Sí, gracias Hay que agradecerle a Fátima por su tiempo Adiós Sabemos que todos los los ilustradores que están acá son bien ocupados así que muchas gracias Fátima Nos vemos Les agradezco a todos Gracias por invitarme Adiós Adiós Ya vieron que Fátima está tan ocupada hasta un domingo en la noche Wow No, esta es la vida Esta es la vida del ilustrador Adiós 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 Ajá Hola, buenas noches Estamos Buenas noches Vaya Les voy a empezar a explicar un poquito sobre mis procesos Casi siempre a mí me tengo que estar coloreando Me considero más colorista que ilustrador en realidad Me gusta más estar coloreando las líneas de otra gente solo porque aprendes más y en realidad aprendes más a dibujar Lo que ustedes estaban diciendo hace rato acerca de cómo encontrar su propio estilo suyo lleva un montón de tiempo yo todavía lo sigo buscando y creo que muchos de ustedes todavía lo siguen buscando Bueno por ejemplo aquí hay opresión Dale, dale No, que yo igual no me considero con un estilo propio Estoy en constante experimentación Puy Azuleta no habías hablado en todo este rato ¿Cómo no? Buenas noches Hola Azuleta Por ejemplo Solo eso Dale Dale ¿Verdad? No, solo eso quería decir Dale Ah, bueno Chivo Bueno, esa ilustración por ejemplo pertenece a Kim Min es una ilustradora norcoreana en realidad las líneas pertenecen a ella a mí me todo sale poniendo color esa fue una pequeña colaboración que hicimos solo para experimentar en estilo digámoslo así a mí me ayuda un montón para estar aprendiendo este es un boceto mío y como le pedís a ellos que te den líneas porque yo creo que no las agarras así nomás ¿Verdad? En realidad yo me arriesgo le escribo a Facebook le escribo a Facebook y le explico las cosas de cómo son de que me gusta su trabajo y que me gustaría pintarlo les muestro un poco de cómo yo pinto y si ellos aceptan ¿qué pasa en sus líneas? Así hago espérate no creas que es la gran cosa sino que en realidad es bien sencillo es de arriesgarse a preguntar Y nunca te han salido así como negándose Fíjate que negándose en realidad no pero sí me han dejado un visto por ejemplo hace poco le escribí a Facebook y me dejó un visto así que en realidad hay quienes sí te escriben que te responden pero hay otros que no pero igual por lo menos leyeron el mensaje de ellos así aprendes también pero hay bastante gente talentosa que te contesta de una forma jubia súper amable y todo lo demás bueno este es un detalle de la exposición que presenté para la expo de 27pm la determina ese es un pequeño ensayo que estaba haciendo en la noche digamos los pequeños entrenamientos este creo que lo hice en media hora solo para estar probando la brocha este es otro pero me tardé como una hora para hacerlo esta bueno las líneas pertenecen a René Córdoba y me tocó sacarla pintando la sacó para lo que era el 14 de febrero lo hice alrededor de 4 horas esta sí es una pieza que había enviado a Trinquete yo creo que tiene más de un año y esta la parte importante digámoslo la parte de los procesos por ejemplo esta es la pieza que presenté para lo de Terminia lo de 27pm pero no hice boceto para esto por ejemplo en la primera imagen que les muestro está la parte donde solo empecé a pintar solo manchar solo para ver como voy generando los pequeños efectos casi siempre que yo soy pintando yo genero la imagen dentro de mi cabeza nunca me pongo a estar boceteando en digital y casi siempre sí estoy boceteando de una forma tradicional porque te ayuda bastante para lo digital te lo facilita todo aquí un poquito más de lo que es el proceso para que vean que son pequeños detalles lo que van variando esa es la pieza final y algunos una vez me preguntaron cómo es que había hecho esta pieza y por qué la había hecho en realidad el día que la empecé a hacer no sabía ni qué estaba haciendo esta es mi referencia porque sin querer alcancé a ver en el monitor que se reflejaba mi cara entonces de ahí empecé a retomar para hacer la ilustración si se piden para el pelo son cosas bien sencillas donde uno puede agarrarse para hacer las cosas vaya quiero ver esta es la pieza final esta también la presenté para para lo que era el reto de tenquete ya tiene como ocho meses esta pieza para hacer esta me tardé alrededor de unas doce horas pero a veces lo agarro seguido el tiempo y a veces lo divido en días esa era de las primeras que hacía para esta me tardé como diecisiete horas todavía estaba experimentando en el programa bueno los programas que utilizo para trabajar son Paint to Sign y Photoshop siempre son esos dos los únicos que he hecho pequeños detalles por ejemplo este esta es la misma pieza de tenquete esta era una pequeña colaboración que hice con un chero de España se llama bueno él se pone Coco Aspen buenísimo chero para trabajar esas eran de las primeras colaboraciones que hacía creo que fue como la tercera o la cuarta lo que me gustó bastante de esto fue la parte del tatuaje de la chera de los pandas con alas esta es de Juan Calacín otra colaboración que hice con él también fue de la primera creo que esta fue la segunda que hice todavía estaba experimentando con el color aparte que intentaba utilizar unos pequeños aspectos de lo que es el programa de SAI poco a poco le voy a ir quitando ese pequeño efecto porque siento que quema demasiado la imagen este es con Tom Bancroft es un ex animador de Disney él también le escribí para preguntarle acerca de si podía pintar porque le dije que me gustaba bastante el trabajo de él y accedió bastante es lo que te decía de que hay bastante gente que son bien accesibles este me tardé como 10 horas para hacerlo y este tesoro no sé si recuerdan cuando lanzó la pequeña convocatoria para que él sacó unas líneas y que todos los demás lo pintaran esta fue la pieza que terminó haciendo la línea de tesoro cuáles han sido tus influencias fíjate que dentro de las influencias que siempre he tenido es uno es Sol dos que sería Sergei Viral Scott Campbell y Arjen esos son los que más me inspiran para trabajar y de ellos he aprendido un montón por ejemplo estar viendo los videos que ellos suben te ayuda un montón para aprender en mi acuerdo Dalí al principio cuando estábamos que nos veíamos bastante en la U y que estábamos haciendo lo de intro con Dalí platicábamos bastante y hablábamos del gris en las ilustraciones y yo veo que lo usa bastante que es una forma de utilización del color si realmente dale no que la gente a veces piensa que uno usa colores puros para hacer un color que se ve puro pero realmente no son colores puros sino que a veces tenés que hacer un pequeño color sucio para que el color se vea más puro todavía en ese caso hablábamos de los grises en el color vos podés enseñar dónde has usado gris con color Dalí por ejemplo en esas zonas de aquí aquí he empezado a usar grises aquí lo voy metiendo de poquito en poquito con tono de morado te voy a enseñar otra ese es un ejercicio que hice en una hora es una ilustración que estaba haciendo para el proyecto de estos caninos ¿cómo que se llama Adres? ah ilustrador ajá eso las líneas de esa ilustración son de Beca espinosa buenísima de ella bueno esta es la misma viejita ah vaya esta es la de la de Ming siempre es para un proyecto de un manga parece que tiene esta era la imagen real que ella había hecho yo había visto solo las líneas pero no había visto que ella le había puesto color entonces yo le había escrito ahí y me permitió pintarla y aquí está esta por ejemplo en los costados estos y aquí hay una pequeña variación de los grises recordar los tonos contaminados ¿verdad? los tonos contaminados ajá ajá los tonos contaminados te ayuda un montón porque a veces la gente se queda con aquello de 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 ¿cómo se llama? ¿qué color pusiste? ajá ¿qué color pusiste? que si lo pusiste es puro o qué en realidad no siempre ajá a veces se pone puro pero lo empezás a mezclar con tu tono base y te va generando otro color y a partir de eso lo empezás a hacer un muestreo y empezás a trabajar con ese te ayuda bastante a mí me gusta porque cuando usas el tono contaminado estás usando mucho la rueda de color ¿cómo se llama? el color wheel ah no recuerdo cómo se llama la escala de color o algo así donde ves los colores que están en contraposición por ejemplo el amarillo el el agua con el fucsia lo que uno no sabe hasta qué hace las ilusiones es que esos dos tonos generan una una ilusión óptica que se genera más volumen o genera límites en el dibujo vaya la otra que siempre me he preguntado y por lo que están viendo que ahorita me empezó a trabajar la máquina de que acerca de si tengo una gran máquina para estar trabajando en realidad no la máquina que tengo tiene dos gigabytes de RAM así que no se preocupen no crean que se necesite un super equipo para empezar a trabajar que también la tableta que tengo es una bambúconer me costó cien dólares para que vean que en realidad no no se necesitan las grandes cosas sino solamente para estar practicando bueno por ejemplo esta ilustración que está en time oh espérame que tengo falla ahorita con esto eh mira hablando de esto para mientras arreglar eso mira dice dice aquí no sé cómo se llama la página de Fusión Tutoriales que tiene una pregunta diferencia qué diferencia hay entre el pincel de agua y el agua OL dice alguien que se llama Lee agua OL es que miran en realidad creo que dice agua y óleo óleo bueno yo siento que yo siento que esa onda de que te pone te ha dado pinceles el 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 como cosas que la gente ya ha hecho porque vos puedes hacer tus propios pinceles y son pequeñas variaciones vos cómo lo sentís Franco fíjate que son pequeñas variaciones realmente pero ahí depende de cómo uno la va ajustando porque yo por ejemplo trato de hacer las pequeñas variaciones en el tamaño bueno el tamaño mínimo de la punta la densidad los círculos y la textura que le genero y el arrastro que tiene el mismo pincel para no estar tirando los colores directos porque realmente cuando tiras los colores directos y ahí es donde la gente tiene problemas si le disminuye la densidad al pincel te ayuda a combinar porque te hacen unas capas tan delgaditas que cuando vas montando una sobre otra te genera otro color también y ahí es donde yo empecé a usar el el mostreo que te decía para sacar los grises otra pregunta mientras arreglo esto Zuleta pregunta una vez te pregunté que cómo hacías los efectos así 3D el volumen en la cara y me comentabas que modelabas también y eso te ayudó bastante entonces no sé si querías comentar un poquito de lo que me comentaste vaya lo que te comentaba es porque bueno yo estudio lo que es artes plásticas con especialidad en diseño gráfico así que nosotros hemos llevado materias de escultura y de cerámica entonces nosotros hemos tenido la práctica directa en lo que es el modelado entonces para trabajar con la volumetría la escultura y la cerámica te ayudamos un montón porque al trabajar en digital yo por ejemplo yo empiezo a trabajar en digital pero la imagen tridimensional ya le ha generado mi cabeza eso es lo que te decía que había su letra hay unas preguntas chicos por ejemplo acá bueno ¿cuál programa para ilustrar que consideran más difícil y más fácil de utilizar? no comprendo mucho esta pregunta mejor vamos a lo que se ve yo sí lo entiendo para mí el difícil es CorelDram el más difícil sí bueno Corel Painter o cuál Corel Painter sí es bueno pero es un millón de herramientas es que es un millón realista sí a mí el Corel Painter por eso no me gusta mucho porque o sea sí es bueno y tiene buenos efectos pero es como que agarras la acuarela y tenés mil variaciones de la acuarela y aparte de eso bueno yo dejé de usarlo ya hace varios años y lo que no me gustaba era que se comía los recursos de la máquina así horriblemente entonces no no sí sí he visto trabajos buenos hechos en Corel Painter pero pero no lo sentía muy práctico la verdad ajá les mando un saludo desde Guatemala hola hola hasta allá allá no hace calor hey la Mónica ¿por qué no dice nada? sí es cierto tenemos amor aquí está no sé hola Mónica hola no como me iba a conectar a la máquina de mundo por eso no hombre pero de decir algo pregúntale algo a Dalí ahora es tu ahora es tu tiempo ya que están preguntando lo de los programas Mónica tiene bastante experiencia en uno que se llama Procreate que es para iPad y para iPhone entonces ella se ha vuelto algo pro en él ¿qué nos puedes decir de las ventajas? ya que hay gente que pregunta de repente qué app es bueno como para ilustrar en una tablet digamos en un iPad fíjate que para mí el Procreate o sea especialmente cuando no son cosas serias que no necesitas que vean a gran resolución y que por obvias razones que quieres descansar lo puedes hacer desde la cama ¿verdad? entonces lo bueno sí o sea para mí es bien práctico entonces no sé quizás por lo mismo de la comodidad es como conveniente tiene layers tiene layers o sea lo puedes personalizar el tamaño del bien o sea si lo querés mil por mil si lo querés mil doscientos por mil ochocientos ¿cómo se llama? o sea ¿cuál es el problema que hay con perdón? perdón no ¿cuál es el problema que hay con la resolución? no se te entendió Gris con la resolución ¿qué pasa con la resolución? ajá ¿cómo que qué pasa? o sea es que dijiste al principio que tenía algo un problemita con la resolución en el programa ¿o no? lo que sucede es que digamos el Procreate como depende de la bueno en el caso de nosotros Mónica lo usa en un iPad entonces depende de la generación que tengas de iPad mientras más capacidad el programa te va limitando qué tantos layers le puedes poner a un archivo dependiendo también de la resolución que le des a ese archivo entonces mientras más resolución le das te da menos opciones de menos cantidad de capas lo otro que lo otro que lo otro chivo del Procreate es que por ejemplo nosotros estuvimos probando varias apps para para ilustrar en iPad y de todas las que encontramos esta era como que la que tenía casi que todo ¿verdad? tiene modo de capa al igual que el Photoshop o SAI o otros programas que son de escritorio este tiene tiene un montón de de brochas tiene un montón de formas de editar un layer o sea tiene para deformar selecciones de objetos o sea casi que todo lo que vos necesitas para ilustrarlo lo tenés ahí entonces por si por si andas buscando un buen app para ilustrar en iPad sí porque es una solución a no tener tablet ¿verdad? a no tener Wacom sí sí este de hecho bueno como decía Mónica a veces a veces cansa estar clavado en la compu ilustrando y de repente se te ocurre hacer algo y tenés tenés la tablet por ahí es una buena solución ¿verdad? porque no no te limita demasiado sino que está como que bien aproximado el programa a las opciones que vas a encontrar en un programa más denso y solo cuesta seis dólares no es claro la verdad bien chivo como para llevarlo a una reunión con un cliente ¿verdad? porque puedes hacer el bocetillo ahí enfrente del señor sin que te estemos gustando tanto sí hay más preguntas por acá saludos hasta tengo entendido que este es un lugar de Australia me parece interesante wow no puedo pronunciarlo no sé si ustedes pueden pero yo acabo de investigar es un lugar de Australia según lo que veo ve Sherman Calle Wallaby vaya acá nos pregunta bueno Franco Dalí pinta genial saludos a 27pm han compartido parte del evento ¿qué opinan? ¿un ilustrador nace o se hace? pregunta abierta claro creo que ambas sí ambas yo creo que ambas porque bueno digamos naces con naces con las aptitudes ¿verdad? naces como naces como con la inclinación pero eso no quiere decir que vas a nacer con existe como el mito digamos de que ah este nació con el don talento heredado ajá y digamos básicamente casi que todos los grandes artistas así reconocidos te van a decir de que les ha costado trabajo o sea no es que de la noche a la mañana descubrieron que que tenían talento para eso ¿verdad? sino que eso eso lo han aprendido con años de práctica años de observación años de investigación o sea como como funciona la luz como funcionan las texturas y todo eso ¿verdad? al menos yo creo que sí tiene de ambas cosas pero en realidad lo que más pesa es tu formación y también la gana que le metaba porque yo tengo varios libros y me encanta la anatomía artística de él la artística de un señor que se llama Giovanni Sibardi él es mi héroe porque el señor ese supuestamente la historia de él que no podía dibujar y era como arquitecto o algo así la ocasión es que él no estaba 100% en el arte ¿verdad? pero un día empezó a creer que el cuerpo era una forma de construcción entonces la forma de 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 hacer la estructura de pensar eso hace que el cuerpo se vea bien 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 bonito es como una mezcla entre arte y y características un poco un poco caricaturescas pero bien chévere porque logra un volumen y un y un y un trazo bien bien chivo y yo tengo varios libros de él entonces me gustó mucho aprender de él y el señor como dice él yo no yo nací así pues yo a través de mi de mi forma de pensar y de cómo fue que fui creando fui dando cuenta que que podía ser las cosas así de hecho saludos a todos tenía una duda referente al site es gratuito o tiene algún gasto yo uso industrial pirateado porque soy pobre eso nos comenta yo creo que nadie paga site en el salvador yo sí lo tengo comprado es que es barato vale vale 55 dólares la licencia ¿cuál es la diferencia? ¿cómo? ¿cuál es la diferencia? ¿el que tenías antes? porque yo sé que tenías pirata y el de ahora ajá hecha velas hola ¿qué diferencia? pues por ejemplo bueno en realidad no no hay diferencia digamos yo compré la licencia costaba como 55 dólares la la digamos que la desventaja es que te viene como el site así tal cual ¿verdad? y hoy en día andan rodando así como versiones de site pero que tienen más brochas más texturas y cosas así ¿verdad? sí pero yo siento que la gente le ha puesto la gente le ha puesto yo siento que vos sería pecado que no lo compras vos ya de comer tantos años yo creo que yo creo que el programa está accesible o sea si si tienen el dinero o sea inviertan porque también hay que ver que la gente que hace esto que hace ese tipo de programa vive vive de eso entonces hay que apoyar el trabajo de ellos entonces si se tiene el piso hay que usarlo sí aclaro que no apoyamos la piratería no estamos promoviendo eso si lo pueden se lo compren cómprenlo no si o sea si no trabaja de eso pues ni nada no te van a regalar la guacón tampoco sí dice por acá ¿cómo se ven de aquí a unos años? cuáles son sus planes a futuro y que dice que son su mayor inspiración y que su sueño es ser como ustedes yo me veo viejo corto y colocho no fíjate que realmente uno tiene mayores aspiraciones y realmente es que chivo que nos admiren a nosotros porque igual nosotros seguimos admirando a mucha gente creeme hay estilos que cualquiera diría que son súper simples pero en realidad son cosas que uno no lo puede hacer yo por ejemplo me cuesta hacer bastante lectores entonces siento más fácil lo que es la volumetría pues yo de aquí a un bueno depende que tanto que tan a futuro pero bueno yo estoy bastante metido en la cosa de animación ¿verdad? siempre como que la ilustración siempre la llevo a la par pero no es como que no es mi actividad principal en realidad personalmente yo me veo metido produciendo cosas animadas bueno ya ya lo estoy haciendo con el apoyo de un concurso de acá pero pero me gustaría que lo que se está haciendo ahorita trascendiera ¿verdad? una de las preguntas que más han realizado ¿qué les recomiendan a ustedes a las personas que recién se introducen al mundo de la ilustración? ¿mundo? quiero ver pues yo lo principal bueno esto ya lo he dicho varias veces cuando cuando me han preguntado algo así es que cuando uno va comenzando es bien importante aprovechar las oportunidades en el sentido de que si uno escucha que hay un concurso de algo hay que meterse no importa qué tan qué tan humilde pueda ser el concurso sino que es como que probarse a uno mismo ¿verdad? probarse uno mismo lo otro es hacerse de de una comunidad de colegas digamos aunque no aunque no estés este no estés de manera profesional todavía pero siempre es bueno que sea asociable con la gente que hace lo mismo a lo que vos aspiras ¿verdad? porque cuando es en comunidad todos aprendemos juntos entonces es bien importante eso más que todo porque a veces la mentalidad en nuestros países es como que ah aquí no se hace nada bueno o aquí no hay apoyo que no sé qué pero muchas veces es porque uno no busca no busca las oportunidades ¿verdad? o sea hay que aprovechar cuando uno escucha un concurso meterse no importa si ganas o no pero la cuestión es que meterse esos concursos hay muchos concursos en los que aunque no ganas pero tu pieza es exhibida ¿verdad? entonces ya es una vitrina para que la gente vaya viendo tu trabajo creo que eso es bien importante cuando uno empieza lo otro también creo que es no frustrarse porque hay un montón de gente que comienza que tira o sea tiene unas aspiraciones tan altas pero es importante como trazarse metas cortas ¿verdad? e ir avanzando sobre eso y creo que lo más importante es el mayor rival que uno puede tener es uno mismo ¿verdad? porque por decirles algo yo cuando comenzaba uno de mis de mis ilustradores favoritos es Frank Fraceta pero o sea obviamente cuando uno comienza no se puede comparar como alguien de ese calibre ¿verdad? entonces cuando uno se compara así con gente tan pro es como uno puede caer en la frustración lo mejor es apreciar cuando uno está trabajando está haciendo las cosas está practicando y ver que estás mejorando en el dibujo o la técnica o lo que sea ¿verdad? Acá también preguntan ¿cuál libro recomiendan de anatomía? Cris Yo recomiendo a Giovanni Sibardi me voy a pasar un link quizás o se los paso a Fusión más tarde para que suban la descripción de los libros y otro que me encanta a mí para anatomía y es un poco más tirado ya a la rama de ilustración para que no se les haga pesado a la gente porque yo sé que cuando la gente se pone a leer libros de anatomía artística se aburre porque mucho músculo mucho cuerpo mucho todo entonces ya hablando ya de ilustración está Lumins Andrew Lumins que el señor es de como los años 30 pero su forma de dibujar y su forma de escribir y su forma de todo es bien chévere porque es atemporal yo todavía lo siento y veo sus libros y encuentro algo nuevo sí, esos de Andrew Lumins son chivos son buenos a mí me gustaría comentar que es importante tener como base el dibujo del natural ¿verdad? porque a veces hay gente bueno, depende qué es lo que busques como dibujante ilustrador hay gente que toma como referencia por ejemplo directa que es inevitable a veces por ejemplo el anime por decirte algo el problema de tomar como referencia principal o sea como base principal para tu dibujo el anime es que son estilos que ya están masticados o sea ya están sintetizados por alguien ¿verdad? en cambio cuando vos basas tu conocimiento en el dibujo del natural vos estás aprendiendo las reglas que Cabal como dice Gris son atemporales ¿verdad? esos libros de Lumins son bien viejos y siempre son aplicables porque son reglas que no cambian ¿verdad? entonces la ventaja de que vos pases tu conocimiento en eso es que vos aprendes a manejar la figura humana y luego de conocer las reglas ya las puedes romper entonces ya puedes estilizar y todo eso no, sí y otra cuestión que me encanta de Lumins por ejemplo en el libro creo que se llama Ilustración bueno es un libro que ya trae de ilustración te habla de composición de cómo tienes que usar la página de cómo tienes que ver a los elementos en la página de la narrativa de los elementos en la página y son cosas que hasta hasta siempre te cuesta hallar en los libros en las cosas actuales de ilustración entonces deberían aprovecharla y con lo que dice Mundo de Puyah que que apegarse a un solo estilo y un estilo masticado más que todo yo siento que es una es que vos te estés poniendo una zancadilla a vos mismo es limitarse es limitarse uno mismo porque imagínate Mundo si Mundo solo hiciera anime no pudiera trabajar en el blog no pudiera trabajar en los libros de texto que le piden no pudiera hacer otro freelance sino que solo podría trabajar para el estilo que aprendió vea que ni siquiera es el de él entonces siento que hasta aprender un estilo que no es tuyo es algo pesado hasta para vos psicológicamente porque ya se convertiría en una cosa tediosa al final yo creo que como al inicio cuando uno está comenzando en esto obviamente todos hasta en la naturaleza hasta los monos aprenden copiando a los otros monos verdad así aprendemos nosotros también copiando nadie te va a decir que aprendió así de la nada sino que todos aprendemos copiando algo verdad lo importante es trascender eso e ir evolucionando y tener la madurez de ir mejorando tus referencias y saber usar las referencias también porque tampoco no es ni copiar ni dejar de tener gente que vos admirás o sea tampoco es encerrarte en una caja negra sino que observar tomar digerir más que todo eso digerir las cosas tu entorno y tener obtener un resultado que sería el dibujo sabes yo tuve un pequeño inconveniente una vez con lo de la referencia ejemplo a mi me gusta bastante lo que es la ilustración bueno la pintura de padre kawasaki una ilustración solo por probar cuando comenzaba y la verdad que sí tenía un bastante parecido porque tenía bastante influencia de ella porque me gustaba un montón entonces yo trataba de hacer un pequeño experimento lo subí a Facebook y empecé a recibir un montón de críticas de una chera que por qué estaba creando los estilos de Audrey Kawasaki entonces yo me sentí bien feo la verdad pero en realidad eso te ayuda un montón porque te das cuenta de que tampoco tienes que intentar igualarte a la otra persona sino que realmente tienes que empezar a sacar provecho de digamos de lo bueno que tiene esta persona y empezar a aplicarlo en lo que vos crees empezar a diseñar como tu estilo a mí lo que me ha ayudado un montón es ponerme pequeñas metas por ejemplo el año pasado me propuse a estudiar más anatomía ya que en mi ilustración era más que todo para editorial eran figuras simplificadas planas entonces quería practicar más así el volumen entonces me ha ayudado bastante ponerme pequeñas metas como hacer solo caras hacer solo manos y ahora estoy practicando como el cuerpo completo y se nota la diferencia Zuleta se están quedando bien chivas las cosas si se nota por ahí sale un comentario que aclaren el concepto de chivo o sea porque no nos están viendo con la gente de acá del país nosotros lo entendemos chivo ¿el qué? como cuando cuando en Colombia dicen bacán como cuando en México dicen chido como cuando en España dicen guay es cuando una cosa está bien bien genial o bien chévere ajá que vos decís ¡ay Dios! por acá hay otra pregunta ¿qué pasa con las empresas que te quieren pagar con publicidad entre comillas? o cosas así y no con dinero eso es gracioso comida lo vamos a pensar bueno la comida la comida ah ilustro por comida yo creo que a todos nos ha pasado eso que nos hemos topado con esas propuestas yo creo que yo creo que esas cosas son buenas cuando vos vas comenzando en esto ¿verdad? por lo mismo o sea cuando vos vas comenzando nunca hay que hacerle mala cara a alguien que se interesa en tu trabajo entonces o sea si te dan publicidad está bien ¿verdad? pero o sea llegó un momento en el que ya tenés un tiempo trabajando en esto o sea podríamos decir años trabajando en esto y vos has decidido que esta es tu fuente de ingreso ¿verdad? entonces obviamente las facturas no se pagan solas ¿verdad? entonces ahí es donde ya viene el problema de que venga alguien y te diga te vamos a pagar con publicidad sí pero muchas veces estas propuestas son de gente que se quiere aprovechar de vos ¿verdad? bueno y es una trampa ajá es una trampa no pero si te van a pagar por publicidad tampoco te pueden pedir que les hagas una animación de media hora o sea hay que aprender a valorar qué es qué implica ¿verdad? porque o sea tampoco por ejemplo en mi caso que yo trabajo más que toda animación yo por porque me paguen publicidad entre comillas yo no voy a hacer un trabajo que me va a tomar dos meses hacerlo ¿verdad? ¿por qué? porque en esos dos meses me van a cortar la luz el agua y se van a llevar mis cosas pero entonces no obstante pero no es lo mismo por ejemplo que me digan mira haceme haceme un dibujito rápido de algo va por ejemplo hace poco alguien me dijo a mí que si les podía apoyar en una cuestión para niños que tienen autismo síndrome de autismo y yo lo que les dije que no podía porque realmente en este momento yo estoy bien ocupado pero yo les dejé la puerta abierta de que si me avisaban con tiempo yo les podía ayudar ¿verdad? entonces ahí uno puede ir evaluando y obviamente pone sus límites ¿verdad? tampoco les voy a hacer como les decía un trabajo que va a tomar muchos meses ¿verdad? ajá yo tengo otra cosa ¿quién es Franco? bueno digámoslo así para todos aquellos que alguna vez empezamos a ilustrar y de repente nos llegó alguna oportunidad y lo primero que te dicen es de que vaya necesitamos crear una prueba para ver si queda para el proyecto de ilustración porque por ejemplo en mi caso una vez me contactaron desde Brasil y era una editorial para niños que querían que le hicieran una pequeña prueba para ver si les gustaba mi estilo ya habían visto mis flores que querían ver si podía aplicarse mi estilo dentro de lo que ellos necesitaban ¿qué opinan ustedes de eso? tener cuidado con las pruebas desde el principio Dani a mí una vez me pasó a mí una vez me pasó yo lo que les dije mira te puedo ahí te adjunto un archivo donde más o menos va ese estilo ajá el portafolio sí porque a veces la gente se aprovecha incluso se puede oír mal incluso a veces hacen concursos de ilustración por ejemplo que dicen ah vamos a hacer ilústranos la mascota de tal marca vamos a hacer un concurso ¿qué es lo que pasa ahí? se están ahorrando pagarle a una agencia que se vaya que tiene que hacer ese trabajo que le va a cobrar tanto ¿verdad? ahí se están ahorrando un montón de dinero entonces lo que sucede es que ellos reciben cientos de propuestas así básicamente regaladas ¿verdad? sí esos casos son seguidos se ven en redes sociales ¿verdad? sí también otra cosa es bueno diversificar el portafolio porque la gente más que todo la gente que estudia diseño cree que el portafolio es una gran carpetona que va a llevar miles y miles de dibujos ¿me están oyendo? ajá sí entonces es que se me corta por ratos pues sí que va a llevar miles y miles de dibujos un buen portafolio a veces solo necesita unos 10 dibujos bien puestos ¿verdad? y así de tu mejor trabajo para no aburrir al cliente porque una persona ocupada no se va a sentar a ver 50 dibujos y que el último sea el más bonito así todos bocetos al principio entonces acuérdense que el tiempo de un jefe es un tiempo de oro y si se va a ver sentar a ver tu portafolio no se va a sentar a ver sobre el tuyo quizás se va a sentar a ver el de 10 personas o de 20 más entonces quizás poner tus 10 mejores trabajos y no poner trabajos digamos hay que ubicarse en tiempo y espacio si no si no si el que te está contratando es una una editorial cristiana de libros de niños no le vas a poner un dibujo de un cachudo de un demonio ajá de un demonio así sacándole te van a querer exorcizar ahí enfrente no o sea tenés que diversificar tus portafolios por ejemplo yo tengo 5 portafolios diferentes uno cuando trabajo con ONG de comunidades otro cuando trabajo con editoriales otro cuando trabajo cosas para cómicos cosas así otro cuando trabajo para caricaturas o cuestiones así un poco más light y otro que es mi currículo mi portafolio de ilustraciones ya de las que subo a Facebook pero voy a tener el mismo todo y gran mezcolanza puede confundir al empleador ajá cuidado ahí o si no otra cuestión que le puedes dar tú si él quiere divagar en tu trabajo que dice hey que chivo me gusta quiero ver más le puedes dar tu página web o tu página de Facebook de Facebook pero la página no el Facebook no el personal que no te va a ver no te va a ver todas las cosas que subís a Facebook todas las chambres eso da pena todas las chambres todas las chambres todos los pies ajá va a tardar demasiado en encontrar algo y entonces es bueno siempre tener un así como un portafolio portafolio virtual donde tienes un montón de cosas acá recién envían una mención a través de Twitter qué clase de ilustración es adecuada para editorial nos ponen que es para Zuleta pero ustedes son abiertos a ayudarle a Zuleta ¿no? ah ok bueno voy a compartir un poquito no sé bueno pueden ver dale no no vemos pero si gustas empezar con ok ya bueno más que todo para la ilustración editorial se tira más que todo al diseño gráfico y en sí como una regla más de oro del diseño menos es más entonces para el diseño editorial las ilustraciones son simples porque no tienen que convertir con el texto ni el texto también tiene que ganar ponderación con la ilustración entonces comúnmente la ilustración es bastante simple lineal bueno y también depende de qué trata el artículo que se quiere aplicar a una ilustración a un texto porque son libros ilustrados de ciencia cuentos infantiles y puede ser el periódico que ahí pueden variar no siempre tiene que ser simple la ilustración sino que tiene que ser funcional si ok bueno yo estuve yo estuve en un periódico acá en el país y nos tocaba hacer de varias de varias secciones de de los artículos que sacaban y yo creo que lo principal es más que todo orientar a qué va a qué qué texto vas a apoyar verdad porque obviamente no no vas a mostrar una caricatura un dibujo así lúdico con un tema así escabroso digamos entonces obviamente tiene que ser básico bueno al menos yo cuando era cuando me tocaba hacer ilustraciones editoriales para temas así escabrosos yo lo que hacía era hacer dibujos con manchas y cosas así algo bueno básicamente un tratamiento más adulto digamos y cuando eran cosas más lúdicas obviamente era era un tratamiento así más como como chistos sí también preguntan también esta es una de las preguntas que más han hecho ¿hay algún lugar donde puedo aprender sobre el arte de ilustración digital? ¿gris? 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 creo que va relacionado fíjate que me acuerdo cuando yo empecé que tuve mi primera Wacom fue por necesidad porque empezaba a trabajar con una ONG y no sabía nada o sea a mí me dijeron que la Wacom iba a trabajar más rápido porque ellos necesitaban para allá y el óleo el óleo y el acrílico era muy tardado para ellos entonces me conseguí una Wacom y no sabía pero nada 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 y en el YouTube me tocaba bien feo porque porque todos los disquetutoriales era gente en timelapse rapidísimo que uno no sabía ni qué diablos hacía entonces eso me disgustó bastante por eso en los tutoriales que hago en los tutoriales de David no no vas a ver eso sí yo sé Dalí que los timelapse ayudan un montón porque es relajante pero cuando vos buscas un tutorial con el con la familia porque necesitas hacerlo rápido a veces necesitas que la gente te diga qué estás haciendo o dónde o con qué hacer tal cosa o cosas así entonces yo yo empecé a rebuscarme por entender los programas más que todo ahora lo bueno es que ya hay más gente subiendo cosas hay más gente explicando porque el proceso de la pintura digital es el mismo proceso lógico y mental que tenés en una en una camba o en un o en un lienzo cuando vos aplicás una una técnica yo yo más que todo a mí me encanta el óleo y es el que más uso en la vida diaria yo pinto bastante cuadros y cosas así entonces cuando cuando lo estoy cuando estoy dibujando en la en la en la en la estoy tratando de simular la forma en que uso los pinceles la forma en que combino los colores entonces yo siento de que si a vos se te dificulta pintar en la vida real cuando llegas a la compu te dificulta también porque estás tratando de emular eso mismo que que tenés en la vida real hacerlo en la compu así que primero yo te consejaría que mire trates los colores si no estás acostumbrado a los colores que vayas por la acuarela eh eh y pases así y cuando estés ya un poco más familiarizado con eso de combinar del volumen y todo eso te vayas a la compu ¿por qué te digo esto? yo sé que suena bien feo porque uy vos decís ah ya tengo todo y no sé qué y porque si te vas de un solo al digital te vas a frustrar muy rápido de que no vas a lograr lo que vos necesitas porque hasta nosotros bueno Mundo me mencionaba ayer que a él se le hacía difícil a veces dimensionar dimensionar el dibujo en el lienzo de trabajo digital y a mí también y creo que Fátima dijo que también ¿verdad? o no no me acuerdo ¿cómo era? que dimensionar en el digital de un solo porque a veces cuando vos dibujas es más fácil dimensionar en un pedacito de papel o llevar del papel a la compu que de un solo irte así a aprender a la compu y bueno para los pasos yo desde mi punto de vista es que siempre es mejor cuando alguien tiene un cuando tiene cuando vos tenés experiencia con técnicas manuales al inicio no tirarse con el digital porque al menos en mi caso mucho del tratamiento digital lo puedes aplicar basándote en cuestiones manuales ya entonces es como que tratar de correr sin antes saber caminar ¿verdad? Te vas a girar duro y ver los trabajos manuales de mundo es una cosa que te quedas chistando en la loma Bueno aquí hay otra pregunta ¿existen ilustradores vectoriales acá en El Salvador o solamente de pintura digital? Carlos López pregunta Sí No claro que no hay muchos Sí está Aguirre Mario Aguirre La Beca La Beca El Choco Santos El Choco Choco también Hay gente que los combina como como la Sonia Lazo de hablar con ellos que bien me llegue este evento que bien me llegue este evento me llegue este evento ojalá puedan darse más eventos de estos más seguido nos comenta a través de YouTube A ver Ah, gracias Ojalá Pues esperamos No nos corren Ah, sí por cierto nos mandaban un saludo desde Usulután nos comentaban nos hacían las preguntas como esto siento que es más técnico llevaría más tiempo explicarlo porque nos preguntaban acerca de los tamaños resoluciones y formatos que ustedes utilizan pero creo que Gris ya lo tocó en un tutorial pero si lo pueden explicar brevemente ¿El qué fue? Yo no escuché Me preguntaban desde Usulután de los formatos resoluciones y tamaños Bueno Ahí Bueno, dale vos Gris Bueno yo voy a rapidito y vos me corregís si me equivoco Los tamaños la resolución no bajés de 300 si bajás de 300 ya la regaste el tamaño el SAI tiene una cosa que no te permite más de 15 pulgadas porque se carga porque el SAI te carga la RAM y si das más de 15 pulgadas te puede rebotar y te puede borrar todo lo que has hecho entonces no y él mismo te dice no vamos a aguantar eso así que no entonces yo te recomiendo que si vas a hacer algo que sea más grande hacerlo en 10 o en las 15 pulgadas y que le pongas más resolución no tienes que bajarte de 300 pero si puedes ir más arriba como 600 600 600 es lo más porque yo no creo mi compu tiene 4 núcleos y llega hasta 400 así trabajando bien 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 600 todavía solo si son tintas pero el color como es otra cosa se carga más pero 300 es un número amable para trabajar yo solo te voy a corregir lo del site eso depende básicamente de la máquina que tengas de cuánto te va a aguantar el site ajá porque por ejemplo bueno tal vez un día podemos hacer uno sobre ya cuestiones técnicas pero por ejemplo el site básicamente cuando vos lo pones dependiendo de la máquina que tengas te vas a la configuración y ahí ves cuánto te recomienda el programa digamos en mi máquina si yo puedo hacer en site cuestiones así grandotas de ahí lo otro de las resoluciones depende también del medio en el que vayas a trabajar ¿verdad? porque cuando son cosas bueno cuando sabes que son cosas que se van a imprimir entonces cabal ahí si ya aplicas las resoluciones que Gris estaba hablando ¿verdad? en mi caso que yo me manejo bastante en animación en animación la resolución básicamente se maneja siempre a 72 dpi ¿por qué? porque van a ser cosas que se van a mostrar en una pantalla entonces la resolución en realidad no importa ¿verdad? lo que importa es el tamaño en pixeles por ejemplo si yo quiero un fondo para algo que está en HD entonces debería ir digamos Full HD 1920x1080px de alto entonces esto por ejemplo no es muy importante cuando trabajas con vectores ya sea si lo vas a imprimir o no porque los vectores la ventaja que tiene es que los puedes escalar sin que te pierda calidad por acá bueno Tripodez dice que ha sido un gustazo habernos ayudado gracias Tripodez se retira y también acá ¿cuál es su canal para ver sus trucos? creo que es más para todo Gris Gris estás ahorita realizando un curso ahorita con nosotros puedes verlo en el canal de Fusión aquí tenemos tres videos por cierto uno habla de las cosas de SAI ahí se inicia desde lo más básico hasta así lleva una secuencia a Gris así que si lo pueden checar ahí pueden aprender un montón de ellos y disculpen que a veces me trabo pero es que trato de llevar la cosa lo más sencillo posible porque o sea yo entiendo que cuando alguien entra por primera vez a SAI es abrumador uno ya ahorita por ejemplo yo digo ¡ah! es bien fácil y no sé qué pero yo entiendo que hay gente que lo ve por primera vez y dice ¡ay! ¿aquí qué onda? entonces va bien desde la nada y vamos a ir paso a paso yo la primera vez casi lloro con SAI yo lloro cuando lo hago aquí realizan una pregunta con relación al costo de una ilustración dice ¿cómo puedes calcular el costo de una ilustración? dicen que si depende del esfuerzo los detalles o cómo sería lo mejor creo que eso anteriormente lo había mencionado Mundo si yo lo había mencionado pero por si se les escapó no funciona mucho preguntar un precio en específico por lo que ya mencionaba o sea que por ejemplo no puedes cobrar lo mismo si estás comenzando en el medio no puedes cobrar igual que alguien que es que es reconocido digamos por decir algo yo no puedo ir a Estados Unidos y cobrar lo que cobra por decirles algún compatriota Simón Varela ¿verdad? porque obviamente Simón tiene mucho más peso en el mercado de allá yo no puedo pretender cobrar lo mismo que él cobra entonces eso se puede interpolar acá ¿verdad? o a nuestros países entonces la mejor fórmula lo mejor es hacer como por ejemplo uno se pregunta ¿qué cantidad de dinero con qué cantidad de dinero me sentiría cómodo ganando en un día por hacer X trabajo a tiempo completo entonces vos decís y cuando el cliente viene y te dice te da las especificaciones de la ilustración entonces se supone que vos deberías ya saber tus tiempos de reacción ¿verdad? entonces vos decís esta ilustración me va a tomar tres días ¿qué quiere decir? de que vos haces la multiplicación de si yo me siento bien ganando por poner una suma ganar 10 dólares en un día para mí está bien quiere decir que en tres días van a ser 30 dólares entonces vas a cobrar 30 dólares o sea es bien subjetivo la cantidad porque eso depende de qué tan con qué cantidad te sentís bien sí y otra cosa que a mí me pasó estos días que un chico me preguntó que cuánto cobraba por una ilustración y yo le dije ilustración ¿cómo le dije? digital me dice entonces yo me quedé ¿verdad? entonces entendí una cosa que a veces y eso creo que yo lo aprendí porque en la universidad me jodieron un montón porque la profesora nos decía cuando nos daba tareas decía le voy a dar tareas como que si yo fuera su si yo fuera un cliente porque estábamos en diseño gráfico y nos decía vaya quiero esto y esto y se quedaba así callada entonces si uno no le preguntaba cómo quería la tarea no te decía y a la hora de entregar la tarea te decía mira pero aquí le falta esto esto y esto y uno se quedaba puya pero usted no dijo ¿verdad? entonces ella te decía es que no me preguntó entonces hay que tener mucho cuidado a la gente que está empezando y cuando a uno le agarra un trabajo o uno o uno venga y le dice algo que agarra un trabajo hay que preguntar mil cosas hay que preguntar lo quiere chiquito grande lo quiere full color o solo blanco y negro lo quiere de tal característica lo quiere uno tiene que si a mil preguntas se te vienen a la cabeza mil preguntas tienes que hacer o sea porque porque no 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 es no es así como que que vos vas a vos vas a te vas a contratar y vos gracias vaya no tenés que tener un montón de preguntas porque entre más preguntas vos tenés claras en tu mente a la hora de trabajar con un cliente menos dificultades tenés a la entrega y menos correcciones por lo menos menos correcciones pero por lo menos te van a corregir no te van a decir mire no me gusta y vamos a cambiar de persona entonces hay que preguntar muchas cosas y entre más cosas mejor es más si se va la pregunta de si llegamos a más entonces por ejemplo hay gente que te pregunta mire cuánto me cobra por un dibujo o sea y vos no sabes no sabes nada no le puedes decir mire le voy a cobrar 5 dólares y era un y era un un dibujo de la feria de agosto ¿verdad? en San Salvador no que tiene miles de personas entonces vos o le decís mire cuánto me cobra por un dibujo digital y vos le decís 100 dólares y era solo la cara de una mujer entonces uno tiene que preguntar para dar precios porque la gente se dispara o lo otro que que es bien importante a la hora de cobrar es por ejemplo bueno si bueno lo ideal es que uno esté en contacto con la gente que trabaja de lo tuyo ¿verdad? entonces muchas veces la información de 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 qué tipo de cliente la puedes conseguir de tus colegas ¿verdad? y obviamente hay unos clientes más fáciles y otros clientes más difíciles ¿a qué me refiero a difícil? por ejemplo clientes que te hacen cambios absurdos al final que se supone que ya no deberían decírtelos ese tipo de clientes lastimosamente se le tiene que cobrar más ¿verdad? porque obviamente tenés que cobrar el factor sorpresa entre comillas ¿verdad? o sea cuando te salen con cambios y cosas que la verdad a vos te representan tiempo y para y para uno el tiempo es dinero ¿verdad? lo otro es que cuando uno está con un cliente afinando un proyecto digamos tenés que tomar en cuenta dentro del costo el que si le vas a mandar bocetos ¿verdad? y tratar de cubrirte las espaldas un poco para que uno no salga fregado es de que por ejemplo las cuestiones de forma y de y de composición digamos en una ilustración tienen que resolverse en el boceto ¿por qué? porque obviamente para nosotros representa más tiempo y costo hacer correcciones por ejemplo de una forma o de una composición ya cuando está coloreado y terminado todo ¿verdad? entonces es como para irse ahorrando esos enfados y esas cuestiones que al final mientras más nos tardemos quiere decir que más tiempo va a estar encendido la computadora o más papel vamos a gastar o voy a estar usando el internet para enviarle los cambios etcétera 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 no llegan a todo no llegan al 100% sino que un cambio quizás del 15% o un cambio de 20% tres cambios y los demás cambios son cobrados porque yo así hago yo le digo al cliente que yo voy a trabajar todo lo posible para que el primer volado sea lo más lo más parecido a lo que quiere y de ahí los cambios si va más si son otras cosas que yo no hago con el principio ellos van con un costo adicional lo otro que es bien importante que para para ahorrarles dolores de cabeza que yo ya lo he vivido y creo que casi todo nos ha pasado es por ejemplo el tema de de cobrar un anticipo que es bien importante para para cubrirse uno las espaldas con con esos clientes que cuando se supone que te van a pagar te dan quedan que básicamente es como que con este papelito vas a venir a cobrar dentro de un mes o dos meses tres meses y así verdad entonces lo de cobrar anticipo creo yo que aplica más cuando son proyectos densos verdad porque obviamente si vas a hacer algo si vas a hacer un trabajo en el que vas a cobrar 20 dólares está como que bien bien aparatoso hacer que el cliente llegue o llegar vos a cobrarle 10 dólares para que luego te pague 20 lo otro es que también cuando uno entrega un trabajo una ilustración por ejemplo y no se ha pagado lo mejor es enviar una baja resolución ¿por qué? porque esto aplica más que todo cuando son clientes que uno no conoce ¿verdad? porque no vaya a ser de que le mandas la ilustración el archivo el PSD o el JPG full resolución él no te ha pagado y se perdió pues ¿verdad? entonces de esa manera es una forma de obligar un poco al cliente a que como una forma de presionarlo para que te pague que se puede puede sonar feo pero también es feo entregar el trabajo y que te van a esperar dos o tres meses por un pago yo una vez esperé por un pago seis meses con una larga espera yo lo máximo que esperaba un mes pero no solo vamos con preguntas ¿ustedes qué piensan cuando los papás tratan de frenar tus sueños cuando tratan de estudiar diseño gráfico? bueno le voy a ceder la palabra a Mónica que está sin hablado la verdad es que los papás muchas veces se equivocan haciendo eso obviamente como ellos vienen de otra generación de otro tipo de mentalidad que sin discriminar otras profesiones que no que el non plus ultra es ser abogado no que arquitecto que doctor en su época eso daba dinero pero ahora salen aguacaladas y bueno y es cuestión social pero ¿cómo se llama? existe esa realidad para los jóvenes ahora la mentalidad cuadrada de los papás a veces tiende a ser un tropiezo pero la verdad es que eso no tiene que desanimarlo a uno primero porque obviamente uno ni modo el dinero de los papás y ellos te pagan la universidad pero muchas veces cuando ya cuando ya los papás se dan cuenta de que en realidad el bicho o la bicha esa es su inclinación y de ahí no lo mueves se terminan se terminan convenciendo y también uno como hijo o sea tiene que decirle mira papá o sea no es como vos pensás y llevar pruebas verdad que podría decirse un ejemplo verdad los trabajos de mundo o como se llama otras personas que ellos admiran y que puedan dar fe de que viven de eso yo siempre cuento esto pero cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar diseño gráfico lloró lloró como que si le hubiera dicho que estaba embarazada adolescente o algo así amargo yo sí tuve la experiencia que mis papás me apoyaron desde el inicio verdad pero sí tuve viví un poco de familiares de otros de otros niveles consanguíneos a mi que sí por ejemplo le decía a mi mamá mire y por qué no pone por qué no pone a mundo a estudiar algo más normal verdad pero eso es lo que a él le gusta le dijo mi mamá verdad entonces así como dice Mónica al menos en nuestros países lo normal era que por ejemplo si salías de médico tenías la vida resuelta si eras no sé qué tenías la vida resuelta lastimosamente la realidad como vemos ahora al menos en nuestros países es que muchas veces ciertas profesiones no son garantía de 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 comodidad económica por así decirlo verdad lo otro es que bueno para mí es una bendición trabajar en lo que a mí me gusta y tengo la suerte de 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 vivir cómodamente a nivel económico pero igual aunque aunque fuera aunque tuviera más difícil el tema económico yo creo que preferiría siempre levantarme en las mañanas a trabajar en algo que a mí me gusta que ir a a perder la vida en un trabajo que odio verdad te mandan saludos a mónica un saludo muy grave también gracias bueno son los saludos les mandan ya ya se aburrieron bueno tenemos 70 espectadores saludo llegamos así como a la eso de las nueve y media eso trabaja es por el horario me imagino yo vi una pregunta por ahí era acerca de que querían que mostrábamos la primera ilustración que habíamos hecho yo ahorita la estoy buscando solo dame chance solo lo voy a enseñar un ratito yo ni yo ah si tengo una aquí en el facebook espera espérame pero es que a mí no me sacan en el en las imágenes que están pasando ¿cuáles imágenes gris? en las pantallas así que ya dejé de dibujar te estamos viendo de veras sí uh lo voy a hacer un bote yo encuentro la mía en digital fue esto lo que hice fue la primera la que te decía de lo de de Kawasaki yo no le veo ningún conocido en realidad pero mucha gente sí me lo dijo es que es por el uso de la madera de fondo y por la forma del delineado creo que sí ajá y tengo otra que es una viejita yo no tengo la la primera ilustración que hice así tal cual pero tengo bueno si switchan a mi pantalla esta es una de las primeras que hice cuando estuve en el diario de hoy allá por el 2003 que entré que era algo sobre negocio yo pensé que es una piedra iba a presentar no era algo de negocio y metió metió un personaje de un anime verdad qué chido está muy no ni recuerdo de qué era el tema Franco y el conejo vaca este conejo espérame espérame esta fue la primera que hice el racanejo y eso no tenía conocimiento absolutamente de nada fue la primera ilustración que hice solamente lo que conocí es porque ya había llevado las asignaturas que les había dicho que era escultura y cerámica de ahí de cómo se utilizaban las cosas en digital no tenía idea esto fue la primera que hice con mouse wow cuánto tiempo te llevó aproximadamente como dos días trabajando día y noche jajaja 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 que yuca jajaja 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 yo ya encontré una de las que hice los primeros días en aquellos días jajaja allá en el site. Esas fueron las primeras. Ah, la sirenita. ¿Cuánto tiempo te llevó, Gris? Fue toda la tarde. Pero si ves, allá atrás hay unos bruches chafa de Photoshop. Sí, ya lo vi. Y yo, oh, qué pelada, me ha quedado el agua. Y ahora que la veo no me gustó. El tiempo ha sido la diosa de Photoshop. Yo solo tengo un paradecito. Soy la mejor. Bueno, aún sigo amando el vector. Ahora mismo conexión, al parecer. Buenas. ¿En qué fue por decir que amaba el vector? Aquí dice en directo todavía. Sí, directo. Ahí tengo. Y nos acaba de compartir TV El Salvador. Es Canal 10, ¿no? Sí, Canal 10. No, ahí salgo la Canal 10. Aquí. Ah, qué bonito. Ey, pero se ve bien pro, Zuleta, no se vale. Ese es un vector. Sí, con máscara te recuerdo. Ah, está chivo. ¿Cuánto tiempo te llevó en realizarlo? Yo creo que un día. Sí. Ya ves, Zuleta, vos sos pro. Ajá. No, pero sí. Sí, periodo. Créctor y usted, Daniel, que también que ya ahogense. Hay que responder a otra la Amónica. Muy fácil la que le tocó. Ah, yo le voy hacer una pregunta. Se me había olvidado. Es que hay que tener mujeres... de que se me vaya para mundo de gastos siempre plasma su símbolo en las ilustraciones aunque a veces no ponga su firma en un calendario de X marca hecho por sus ilustraciones hecho con sus ilustraciones lo hizo no sé si él se recuerda a ese trabajo es de una marca creo que de repuestos, ya sabes ¿cómo era? dice que siempre plasmas tu símbolo aunque no pongas tu firma siempre notan que es tuyo ¿qué es la ilustraciones? en una marca de repuestos bueno hace un par de años hice unas ilustraciones para un calendario y sí yo trato de poner ahí por ahí integrada en algo la firma por lo mismo bueno a veces no pido permiso ni le digo al cliente que la voy a poner solo esta y si se dan cuenta bueno o sea si hay algún problema con poner el símbolo lo hablamos ¿verdad? lo quitas creo que nunca me han dicho mira quita eso no recuerdo lo que sí te pueden decir es que quites la firma el nombre tal cual eso sí el nombre tal cual sí por eso es que uso la firma y uso el símbolo porque si no uso uno uso el otro bueno hacemos esta continuas con tu pregunta yo quería preguntar ya que teníamos este damiselas ilustradoras acá las chicas este o sea obviamente en nuestros países es es difícil el tema de para algunas personas el dedicarse a a algo que tenga que ver con arte ¿verdad? ya de por sí para todos pero más que todo por el machismo que impera que impera o sea que tan difícil ha sido para para vos Gris o para Mónica esto ¿verdad? o sea ha sido un obstáculo el hecho de ser mujeres este o sea la gente se sorprende así de que ay yo no sabía que dibujaban cosas así o o o es difícil digamos en su en su niñez cuando hacían garabatos era difícil encontrarse con con niñas que dibujaran o sea casi siempre son son varones ¿verdad? no sé qué qué decir vos Mónica a mí me da risa porque en el colegio cuando sos niña y dibujas cosas de anime sos el centro de la atención sos así como que ella dibuja porque la mayoría son varones ¿verdad? ajá pero cuando llegué a la oficina que de gobierno que nada que ver con todo lo que estaba haciendo y comencé a trabajar en la papelería llegó un maitro machista un señor que dice que es poeta llegó y le preguntó a un informático mira ¿verdad que vos también podés hacer eso? y se le quedó viendo ¿el qué? lo mismo que ella está haciendo porque vos vos trabajas en la computadora vos podés hacerlo también o sea todo el mundo puede hacerlo aquí ¿verdad? y él se quedó y se me contó a mi compañero y se quedó no eso se llama o sea nosotros somos informáticos ella es diseñadora entonces son dos mundos aparte aunque en realidad no tengo el título o sea que a él no le cabía en la cabeza que vos como mujer pudieras hacer cosas que ellos no ajá exacto entonces cuando él pasaba era como que hacía comentarios así como que ¿y ella qué está haciendo aquí? ¿verdad? así como que no está trabajando aquí efectivo ajá o sea es como que lo que yo estaba haciendo no era trabajo entonces o sea uno con toda la paciencia del mundo uno se queda callado en la oficina uno tiene que guardar la paz pero como se me pero sí hay gente que todavía piensa de esa manera y bueno ni modo ni modo ¿y vos Gris? yo llevé a varios lados donde yo mandaba mi currículum primero y como yo siempre antes de ser Grisandu era Grisandu ajá entonces cuando mandaba los currículum o también con algunos compañeros me pasaba que todos cuando me conocían son mujeres yo ah sí creo por ejemplo eso me da risa porque yo para los últimos podcast que hacía 27pm yo les comentaba bastante y siempre me decían salud brother y yo salud entonces bien raro o sea bien feo porque que uno yo siento ¿verdad? que aunque se oiga feo de que a veces uno yo trato de aprovecharme de eso de eso de que yo soy mujer y hago esto aunque no debería porque a veces uno puede también buscar espacios por eso por esa notoriedad que le da a uno eso por eso extrañeza uno puede tocar más puertas ¿verdad? por ejemplo así fue como conseguimos lo de proyecto ilustrar que expusimos porque era una cosa extraña de que fuéramos mujeres y ilustráramos entonces desde ahí vos podés ver que como que como que todavía estamos en una sociedad demasiado machista donde no por el hecho de hacer algo artístico nos estigmatizan con con la vida bohemia cosa que no lleva bueno más o menos así como lo pensaré bien no entonces y o si no que hay personas que no le gusta que una mujer se destaque por algo que por algo que un hombre podría estar haciendo entonces no sé yo yo por ejemplo yo lo uso a mi favor si está chivo eso eso está ahí siempre trato de usarlo a mi favor ajá por eso mismo porque como causa un poquito de controversia yo lo uso a mi favor y y me va bien y no hay que no hay que centrarse tanto en lo malo porque siempre va a haber eso de que a las mujeres las vean así como vos tenés que estar cuidando niños o trapeando de hecho bueno y es horrible yo bueno por los que no saben Mónica es mi esposa verdad y yo yo así me han contado comentarios así tontos de otra gente porque ha dicho como que yo le hago las cosas a Mónica ya yo también le cabe en la cabeza que Mónica tenga la capacidad de hacer sus propias ilustraciones me entiendes o sea es bien tonto porque en el fondo es un comentario bien machista y despectivo como que no tiene derecho o que yo por ejemplo he escuchado una vez escuché y me indignó y me enojé horrible que lo dijera que como se llama que como quitándole como quitándole un poco el hecho de que dibujara solo porque estaba con voz no sé como expresarlo porque no quiero decir lo que dijo porque me pareció realmente ofensivo y terrible pero era algo así como vos estás ahí y eso y el hecho de que ella esté con vos te copia cosas y no es su trabajo en sí sino que es una copia de vos entonces yo le dije que no lo sentí así horrible entonces no no señores no trabaja bonito y yes week yes weekend estoy enojada ya lo notamos esta es otra pregunta que ha salido así como que de diferentes formas la han formulado pero anteriormente ya la habíamos definido nosotros diferencia entre dibujante e ilustrador oh oh no llegamos a la conclusión de que era una frontera bien bien difusa en realidad porque realmente incluso un dibujo un dibujo puede ser una ilustración o sea casi que depende el contexto en que lo uses así puedes decir que es una ilustración o o o es un concept art así como decíamos o si es un dibujo nada más nosotros llegamos a las 3 de la mañana discutiendo eso entre otras muchas cosas sí pero mira yo siento que que entrar en esa polémica pero bueno a mí una vez hablaba con una señora que da ilustración en una universidad aquí en El Salvador que decía que ilustración es todo realmente porque una ilustración hasta puede ser algo escrito o dicho no necesariamente un dibujo porque un dibujo es una cosa ilustrativa de lo que está pasando en tu cabeza en lo que está pasando en cualquier lado siento que más que todo ilustración es una aplicación de la palabra hacia un hacia un dibujo en sí porque es un dibujo que está explicando algo y por el hecho de explicar algo o dar a entender algo o que la gente entienda algo cuando lo ve se puede aplicar a un montón de cosas por ejemplo a la ilustración científica a la ilustración editorial a la ilustración de acá así como hay diferentes tipos de dibujos así como el dibujo técnico el dibujo industrial el dibujo el dibujo anatómico el dibujo acá el dibujo abstracto o sea si nos ponemos a analizar las diferencias de cada uno no aterrizamos mucho en nada de hecho porque tampoco me acuerdo hay un creo que en el libro de tributo de Darkstalkers de Udon hubo una pieza que era una escultura ya ajá y es una ilustración era un libro de ilustración o sea hasta una escultura puede ser una ilustración hasta puede ser ingeniería en papel un fotomontaje y si hablamos de dibujo yo una vez también hablaba con un muchacho que había venido de España de una maestría y me contaba acerca del dibujo que él había estudiado una pieza unas piezas en su maestría de arte contemporáneo y él era dibujante entonces todo su trabajo lo hizo acerca de dibujo y había un dibujo de un había perdón una pieza de un agente que dibujaba cosas en hielo no que dibujaba rostros con agua en una piedra entonces el sol hacía que los rostros desaparecieran cuando la piedra se calentaba o sea eso le llamaba lo desaparecido entonces esa agua en la piedra es un dibujo porque había un rastro entonces había un hombre que arrastraba un hielo por toda la ciudad y formaba una línea que iba detrás de él y eso era un dibujo porque dejaba un rastro entonces al final hasta las estrellas de una mujer que había dado a luz eran un dibujo nos dio una explicación tan astral el dibujo que nosotros salimos todo es dibujo nosotros somos dibujos todos el uno y salimos con otra onda pero o sea al final yo siento que no tienes que hacerte chibolas con esas y disfrutar lo que hacer y después darle una explicación ahí en Twitter hay una pregunta de Marielo Bonilla dice a mí me gustaría trabajar en ilustración ¿qué consejos me darían? que busquete que ilustración ¿cómo? no yo le diría que ¿qué es lo que más le gusta dibujar para que se para que encontrara un nicho? sí lo otro es que en digamos ahorita es como que una gran oportunidad la que tenemos con con el internet porque con el internet actualmente se han abierto un montón de puertas a nivel de negocios un montón de rubros ¿verdad? y entre esos está la ilustración entonces este yo conozco algunas personas que casi que todo lo trabajan para afuera vía internet entonces una de las cosas que yo le diría a Marielos es obviamente siempre formarse lo mejor que se pueda ya sea agarrando una carrera al respecto o también vía internet hay un montón de cursos tutoriales hay clases vía internet en las que puedes afinar tu técnica y todo eso o sea aprender la teoría también porque esto no solamente o sea si hay personas que manejan la parte técnica pero también hay una parte teórica que ayuda un montón la cultura general la cuestión del manejo de técnicas conceptos que ayudan como la composición todo eso te va a ayudar para tener una base sólida y luego poder ver en qué nicho puedes meter tu trabajo así como dice Gris sí hay gente que por ejemplo si vas a si quieres o sea tu pregunta es trabajar de ilustración cuando vos querés entrar que alguien te contrate tenés dos formas de hacerlo ¿verdad? aquí la ilustración no es algo que vamos a andar dejando currículums en todos lados así como hacen la gente que estudia y tiene su título de doctor o de enfermero de esto o del otro que anda dejando sus currículums en hospitales porque aquí no hay un trabajo de ilustración en sí entonces lo que tenés que hacer es formarte vos tu portafolio online o tu portafolio que la gente pueda accesar a él para que vean tus cosas cuando hay mucha gente que puede ver tus cosas tenés más oportunidades que alguien te contrate como ilustrador porque digamos a nivel nacional básicamente como ilustrador así como trabajo fijo básicamente son los periódicos y algunas editoriales así como ilustrador así full pero de ahí al menos a mí no se me ocurre otro lugar de decir te van a contratar como ilustrador más que todo aquí se maneja un montón el freelance y eso yo apuro freelance fíjate que hay mucha gente que me dice que por qué subo tantos dibujos a mis páginas y que aquí que allá que aquí a mí me gusta me den likes y cosas que yo vivo de los likes y cosas así y yo les digo no no lo subo por eso y sí de volada vivo de los likes porque jajaja porque a mí cada vez que subo un dibujo hay más posibilidades de a que alguien me vea lo que estoy haciendo y ya sí ya he tenido ya he tenido trabajos gracias a los dibujos que subo porque hay gente que ve mi trabajo y me contacta por inbox o me manda correos y me dice hey mira te interesaría trabajar con nosotros para esto y he estado viendo lo que subís entonces para mí es mi fuente de trabajo tener mi página de facebook actualizada aquí preguntan ¿alguno ha hecho animación? mundo mundo bueno quizás quizás no no ha estado escuchando todo el todo el hangout bueno yo he mencionado un par de veces que este sí hay gente que me conoce por mi trabajo como ilustrador ¿verdad? bueno yo comencé en un periódico nacional acá que que será mi función ¿verdad? de ilustrador pero con el tiempo me fui tirando a la parte de animación y actualmente es la actividad eh principal que que hago ¿verdad? eh yo me he desarrollado más que todo que es el mercado acá es para producir comerciales animados para la televisión entonces bueno aunque mucha gente no sabe aquí se produce un montón para fuera del país ¿verdad? he hecho comerciales básicamente para Centroamérica así en general eh he hecho algunas cosas para Sudamérica que también se han producido acá y quiero ver bueno actualmente estoy siempre llevo la parte de comerciales pero ya es bien poco porque estoy más volcado a la parte de de producir bueno ahorita estoy produciendo un un capítulo piloto para para una una microserie animada que para proponerla en alguna feria de animación eh que está financiada por por el Ministerio de Economía uno de uno de varios proyectos que están financiados por el Ministerio de Economía para para producir algo y y llevarlo al exterior para venderlo entonces en eso estoy bueno no solo yo eh yo soy el director del proyecto pero también ejerzo otras funciones como animador y todas esas cosas y hay otras personas que que están dentro del equipo por ¿no? ¿tienes la Mónica? ¿ah? ¿esto es el espazo de la Mónica? ¿sí? ya casi vamos finalizando siete minutos nos queda para ir cerrando la transmisión ¿todo así? para ser primera vez creo que hemos tenido un público gracias a la gente que nos ha escrito y le habríamos tratado de ir respondiendo a las preguntas hay muchas algunas se perdieron entre tantas pero yo iba tratando de acá de irselas diciendo a los invitados ah aquí hay alguien si han hecho alguna ilustración industrial nos preguntan también ¿ilustración de qué? industrial ah bueno no ah bueno yo sí ahora que me acuerdo sí yo hice hace unos años unas ilustraciones para unos inflables gigantes para una marca de Estados Unidos sí creo que ya le he contado un par de veces bueno así resumiendo eran inflables con cinco o seis metros de altura yo hacía las ilustraciones y era como que como que envolver el inflable con esa con ilustración ¿verdad? entonces de repente me pedían uno que era con temática de básquetbol uno de estos inflables donde los niños saltan adentro de los inflables y entonces mandaba unos cuatro o cinco gigas de puros archivos que me tardaba todo un día en mandarlos y en China los armaban y los vendían a Estados Unidos eso es lo único que he hecho así a nivel algo que se pudiera decir industrial yo una vez vi un documental donde estaban haciendo unos unos artes para hacer los nuevos carros que no me acuerdo de la marca pero o sea el el chero que los hacía era un ilustrador porque ahí abajo ese ilustrador no sé pero la cuestión era de que con unos prismacolor hacía los dibujos de los carros de ahí se lo pasaban a un a una una persona de esas que hace así como como planos y después iba con un escultor pero o sea la ilustración por ejemplo hay ilustraciones de modas que son la gente que hace que dibuja los vestidos antes de hacerlos están las personas que dibujan muebles antes de hacerlos entonces a eso me refiero con la opción industrial en este caso pero yo sí creo que es una parte importante porque cómo vas a hacer o construir algo si no tienes una imagen de referencia por ejemplo aquí yo tengo un amigo que es de la nacional se llama bran que él funda de solo dibujar dinosaurios y animales extraños de la fauna del mundo entonces es bien chivo porque él casi no dibuja tantas cosas y él trata de tener las medidas de respetar las escalas y todas esas cosas entonces hay más de ilustración que solo lo que hacemos nosotros no hola soleta quiere comentar algo al final Ah, no, bueno, solo quería diseñar como un poquito de mi trabajo, porque faltaba yo. Entonces, bueno, yo soy como uno de los más recientes que está como comenzando a experimentar aquí. No llevo mucho tiempo, solo como aproximadamente hace dos años me tiré ya más a experimentar fuera de la fanpage y a querer enseñar mi trabajo. Entonces, comencé con ilustraciones vectoriales, como mencioné antes, con figuras, con tipografías. Y eso es como lo que más me gusta, hacer ilustraciones de tipo editorial, pero sencillo, como los cuentos infantiles. Y como antes no tenía Wacom, mezclaba el dibujo con el dibujo. Y mezclaba los manchanes con mouse. Y pensando siempre en aplicar al diseño gráfico. Después, siempre trataba de hacer cosas manuales. Por ejemplo, este es para un cuento del gato con botas. Haciendo énfasis en las botas, con un montón de técnicas mezcladas. Lleva cubarela, acrílico, montón. Y esta es de Full Cry. Este era para un evento en Italia, de la Feria de Ilustración Infantil en Bologna. Teníamos que mandar una ilustración nacional, ajá. De un cuento nacional. Y yo hice el cadejito. Con pura crayola. Entonces, el diseño de personajes también es algo que me llama la atención. Y mis diseños de antes eran figuras geométricas, simplificadas y me encantaba usar textura. Este perrito es uno de mis favoritos. Entonces, ya el año pasado me propuse hacer más cosas... Sí, Eduardo. Me propuse hacer cosas más anatómicas. Y ya cuando compré la Wacom, que fue como en noviembre o diciembre del año pasado, hasta Franco me ayudó a buscarla y a conseguirla. Bueno, la fuimos a comprar, sí. Me puse a practicar desde el momento que la conecté. Y la odié, porque los machones eran feos. Sí, no, me costó acostumbrarme. Un poquito, yo aún me cuesta todavía. Por ejemplo, hacer line art en Photoshop es horrible. Ajá. Usa Sai. Sí, voy a intentar usar Sai. Entonces, voy aquí, hice el personaje manual y lo experimenté a hacerlo en digital. Y me gusta hacer manchones, experimentando formas, haciendo manchones rápidos, solo para estudios de luces. Y conceptos de personajes. Entonces, en ese editorial, me gusta usar texturas como fotografía. Por ejemplo, este barba azul, jerarquicé la barba utilizando un lazo ese de mezcal. Y lo tenía en Photoshop, así lo pinté. Y otra de las técnicas que ocupo para hacer un proceso de diseño, aquí te voy a ocupar como modelo de mundo. Es hacer de speed painting o solo manchones. Solo ocupo variaciones de brochas. Para el pajarito este, ahí está el mundo. Te quito la panza, o? Sí. Te falta volumen. Entonces, y como mi proceso es de diseñador casi, mi trazo es bastante bocetado, es impreciso. Y repaso, aquí hay varios que intento hacer de rama. Ah, qué bonito. Y aquí está la de kill a kill, que no sé cuántas capas, ¿ve? Lo iba haciendo uno a otro. Sí, porque, sí, y me dice, espera, le pongo un nombre. Entonces ya, porque veo que queda como un poco transparente. Entonces, hago otra gapa y le pinto encima, y si veo que funciona, se la dejo. Y si no, se la suprimo. Más que todo, solo eso. Ah, sí, y aquí está haciendo el vaso píritu. Gracias, Zuleta. Estudio de forma. Tenía un excelente trabajo. Está genial. Bueno, solamente alguna pregunta, no sé. Ya pregunten, ya no caen, solo felicitaciones. Gracias por el streaming. Ah, pero de ustedes, no sé. No sé. Héctor, no sé. Gracias por el streaming. ¿Cuándo va a ser el otro? Sí, solo nos están preguntando de cuándo va a ser el otro. Ahí no quiero poner fecha yo, porque va a tener otros invitados. Pero sí que están pendientes de las redes sociales de opción. Ahí vamos a anunciar si vamos a realizar otro evento y cuándo va a ser. El horario, igual. Y también de las comunidades, que en este caso sería Diseñadores Gráficos El Salvador y la revista CREATO. Esa es la que nos apoya. Y gracias por haber visto el evento. La verdad ha sido bastante agradable el haberlo obtenido. Para mí ha sido un honor el haber estado con grandes de la Ilustración, Mundo, Mónica, Franco Dalí, Cris y Zuleta. Literalmente que se nos retiró Fátima. Todos son geniales y admiro mucho su trabajo. Gracias por haber aceptado la invitación de Fusión Tutoriales. En serio, muy agradecido con ustedes. Chao. Gracias. 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 Gracias a Tralop, que no se me cayó el inter. Sí. Sobreviviste. Fue milagro. Sí, sí, todo es algo que estoy desconectado. Sí, muchas gracias. Y gracias a Tripode también por habernos ayudado con las publicaciones. También a Diseñadores, que también publicó mucho de sus artes. Y les agradecemos un montón. Gracias por... Ah, sí. Gracias también. Así que... Gracias a los que estuvieron oyendo. Sí, gracias. Sí, tienen una gran paciencia. Sí. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Salud. Adiós. 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 Gracias por ver el video.